¿Cómo estamos, Monterrey? Estoy muy contento. MMA México nace en Monterrey y renace en Monterrey. Esta es una ciudad que me abrió los brazos hace 20 años. Aquí nació mi hijo, viví aquí. Tengo unos lazos muy estrechos con Monterrey. Regresamos ahora con un episodio número 2, con una nueva aventura a través de Babo y obviamente mi carnal, compadre, Adrián Marcelo. Esto no es solo peleas de MMA. Esto es un show, son peleas. Es concierto y es un contenido increíble. Hablame del hombre a tu derecha. Aplausos para el rey de las redes sociales. Contanos por qué sos parte de MMA México. Bueno, fuera, Pablo. Gracias, gracias, Claudio. Gracias a toda la gente. Gracias a Master Vega, a Tori también y a todos los peleadores, Lobo Díaz, Alan, por ahí, Loco, Orco. La verdad es un eventazo el que hemos preparado para toda la gente. A los que les guste la sangre y no menstrual, prepárense, banda, que se viene un eventazo. Están dispuestos a partirse la madre solo con el único objetivo de entretenerlos. Así que eso hay que aplaudirlo siempre, mi querido Pablo. Siempre. Un aplauso para todos los peleadores. Y Vic, te tengo que aplaudir tu socio que narrás con él en UFC. Ahora parte de nosotros. Aplausos para Claudio Pueyes, el príncipe de Perú, peleador de UFC. ¿Cómo te sentís acá con nosotros? ¿Qué tal, Pablo? Muy contento, súper contento, de verdad. Gracias, Míster, por la oportunidad. Gracias también, Adrián. Es un honor para mí ser parte de un evento de esta calidad, de esta calaña. Tremendo evento. No es todos los días que se ven eventos que están volviendo, retomando, empezando, sino a este nivel. Humilde, pero sí es una estrella récord. Cuatro sumisiones de rodilla, de la rodilla en el UFC, que es un récord. Y él va a estar comentando las peleas. Que tenemos una cartelera impresionante. Víctor, hablamos un poco de las gran peleas. Y claro, la pelea estelar. Estamos arrancando aquí la cartelera preliminar. Ahora van a haber ocho combates. Son seis amateur y las últimas dos son profesionales. Una vez terminadas las peleas, la cartelera preliminar, haremos una pequeña pausa, Adrián, Marcelo y tu servidor, tirando un cotorreo con un podcast. Y ahí comienza la cartelera estelar. ¿En dónde? ¿De qué lado más Calaiguana, Monterrey? ¿Loco? ¡Orco! ¿Quién se queda con este bebé? Tenemos una gran pelea estelar. Loco, ampliamente reconocido. Tiene, inició su carrera en MMA México el 2007. Estamos ahora en 2023 y está su pelea del retiro. Entonces, rival perfecto, Iván Elorco Pérez, con el cual traen un pique. Ya han peleado en MMA, han peleado con Bayuizu. Y hoy vamos a ver quién se queda con este bebé. Loco, Orco 1 fue una de las mejores peleas de todos los tiempos. Hoy la revancha, hoy se despide de las artes marciales mixtas. El Loco, Areola, Adrián, Marcelo, Víctor Dávila. El Príncipe de Perú, Claudio Pueyes y Pablo Alcina. Y todo Monterrey diciendo presente. MMA México, arranca ahora. ¡Bien! Para comenzar la noche, Loco contra Orco 2, abrimos con una pelea amateur femenina entre dos de sus compañeras de equipo. Arlete Treviño, del equipo de El Orco, se enfrenta a Vania Martínez representando a El Loco. Mi nombre es Arlete Treviño, vengo de la Academia de Orco MMA y vengo de Guadalupe Nuevo León. Puedes agradecerles por todo el apoyo a mi familia y a mi coach. Muchas gracias por el apoyo que me dieron. No, pues yo ya estoy lista, espero y des lo mejor de ti, porque yo me preparé mucho para este día y voy a dar lo mejor de mí. Mi nombre es Vania Martínez, mi academia es Invictus y soy de Guadalupe. Pues me siento muy honrada de tener la oportunidad de participar. Ayer me hablaron de último momento y pues me da mucho gusto que me haya salido la oportunidad de participar. Las dos nos hemos esforzado mucho, hemos entrenado muy duro, yo lo sé. Y vamos a demostrar todo lo que tenemos en esta pelea, vamos a demostrar todo allá arriba, a dejar todo ahí, que sea una excelente pelea y que todo salga muy bien. ¿Cómo está Osmón Terrey? Que se escuchen los aplausos para estas peleadoras. Y presentando la primera pelea de la cartelera preliminar, este enfrentamiento se llevará a cabo en la categoría femenil 50 a 55 kilos. Peleando en la esquina azul, haciendo su debut amateur con una estatura de 1 metro 53 centímetros y pesando 53.2 kilos, peleando desde Guadalupe, Nuevo León, Arlet Treviño. ¡Aplausos! Y peleando en la esquina roja, haciendo su debut amateur con una estatura de 1 metro 62 y pesando 49 kilos, peleando desde Guadalupe, Nuevo León, Barrio Martínez. ¡Que comience el combate! M.A.M.A. México 2, listo para arrancar con esta pelea amateur entre Arlete y Bania. ¡Ya arranca la pelea! Arlete en la esquina azul, Bania, rojo. ¿Cómo es el arranque, Claudio? Bueno, me parece una pelea interesante, Pablo, sobre todo, que es amateur, ¿no? Estas chicas tienen que competir, necesitan esto. Bien, Arlete nada de tímida para hacer su debut y consigue un gran takedown. Ahora Bania se siente cómoda en esta situación. ¡Uy! Parece que está intentando un triángulo. ¡Uy! Está trepándolo bastante rápido, pero buena forma de pasar a la media guardia. Demostró que es peligrosa desde su espalda Bania por un momento, pero pudo capitalizar a Arlete sobre el intento de triángulo y la colocó en media guardia, una posición perfecta para las artes marciales mixtas. Bania tiene brazos y piernas más largas, Arlete tiene una muy buena base y vimos en esas piernas consiguiendo el derribe. Así es, se le vio bastante sólida, muy fuerte. Consiguió ese derribe y ahora está... Está buscando montar. La está poniendo plana, que eso es algo perfecto, eso es lo que tienes que hacer siempre que estás por encima de tu rival. Buscar ponerle las dos piernas. Y pasó la guardia. Cuidado con el crucifijo. ¿Qué puede hacer ahora Bania? ¡Ayuda a la Bania! Bania tiene que intentar ponerse de costado. Bania está plana sobre sus dos, sobre su espalda. No debe dejarse montar. Ahí recupera la media guardia Bania, muy bien. Está trabajando el ground-upound. Arlete. Bien, Arlete usando el codo, con presión, consiguiendo golpes, dominando este primer asalto. Así es, muy buen inicio del combate. Bastante acción. ¿Qué le dirías a Bania ahora para tratar de poder salir de esta situación? Bueno, yo le diría a Bania en este momento, ya que hemos visto que Arlete domina muy bien la posición, que suelte la guardia y empiece a usar la reja. La reja es importante para pararse. Si te das cuenta, la reja es un punto de apoyo. Ahí se va Bania, acercándose a la... Así es, pero tiene que soltar la guardia. Las piernas tiene que soltarlas y empezar a sentarse contra la reja. Eso es que suena un poco loco, pero una vez que te sientas contra la reja, te empiezas a poner de pie. Es como un apoyo. Buen cinturón ahora con las piernas, causando algo de problema para Arlete, teniéndola cerca, pero no se puede poner de pie. Dominando bastante bien. Me impresionó Arlete su debut en cualquier pelea. Dijo que nunca había tenido ninguna pelea, ni afuera de la jaula, ni adentro. Creo, Pablo, que nos causó bastante intriga cuando nos dijo eso, que no había tenido ni siquiera un sparring fuerte, casi en su academia, no aún. Y a veces eso puede pesar un poco, pero se le está viendo excelente en este primer asalto. Y también considerando que no solo es su primer pelea, es la primera pelea de la noche en una gran cartelera que ha armado Master Big MMA México 2. Cuidado con la toma de espalda. Vania podría irse a la espalda. Si pasa la cabeza, parece que sí, pero no, se va a acabar el round. Últimos segundos. El primer asalto. Esa es una posición complicada. Muy buen primer asalto para Arlete. Estefanía Treviño González. Le pregunté si tiene apodo. Dijo, no tengo, pero bueno. Vamos a ver el segundo asalto. Arlete ganó el primer asalto con un gran derribe y controló el primero. Pero vamos con el segundo. Vania. Practica Muay Thai. No hemos visto clinches ni patadas de Vania. A ver si puede en este segundo asalto. Linda combinación de Vania. Arlete también. Se come una izquierda de Vania, pero vemos la fuerza y la base que tiene Arlete. Uy. Y consigue otro derribe. Consiguió un muy buen derribe y cayó directo en la montada. Bueno, esta es una posición bastante peligrosa. Es una posición muy buena para Arlete. Tiene que empezar a tomar acción rápido. Vania no se puede quedar en esa posición. En cualquier momento el Grand Unpound puede venir desde arriba. Los golpes pueden hasta terminar la pelea. Incluso ir por una orque. Está en posición peligrosa. Y Vania la giró bastante bien Vania, pero Arlete sigue ahí. Parece que va a perder la posición. Está en una... No. Muy bien. Muy bien Arlete. Las piernas de Arlete. La fuerza en la base. Toma la espalda. Es la diferencia en este combate hasta ahora. Eso quería comentar. Cuando están de pie... Bueno, está en una posición ahorita que podría acabar la pelea, ¿no? Buscando el mate a León. Exacto. Bastante peligro. Pero lo que vi cuando empezó el round es que simplemente está yendo como un toro y la encima. La encima y Vania no está acostumbrada quizás a ese ritmo. Es una peleadora técnica y Arlete lo que está haciendo es encimarla, la ataca con ráfagas y no la está dejando pensar. Y ahora Arlete buscando el Ground Unpound. Y me encantó lo que le hizo Arlete. No cambió estrategia. Lo que funciona en la primera, copia. Ahora en la segunda. Así es. Muchas veces ves piladores, tratan otras cosas. ¡Oh, Arlete! Ahora tiene side control. Lo que me decía mi entrenador, ¿no? Lo que sale se repite. Pero a veces es su debut. A veces ves gente que se pierde en el enfoque, tratan otras cosas. Gran trabajo de Arlete en el primer asalto y dominando el segundo también. Así es. Uy, pero la voltea, la acaba de raspar. Un reversal de Vania, excelente. Y cae directamente montada. Ahí hubo un pequeño error de Arlete que no puso el peso. Donde debía. Y ahora Vania, vamos a ver si logra... ¡Uf! Y ahora también el factor va a ser el cardio. ¿Quién tiene más? Y Vania ahora en una muy buena posición. Ayuda a la Vania. ¿Cómo puede robar este asalto? Bueno, ahorita se lo está robando, ¿no? Quedan 41 segundos. Me gustaría ver un poco de Ground Unpound. Me gustaría ver la agresiva. Que intente poner las manos en la cara como para crear espacio y caer con golpes fuertes. Eso es lo que definitivamente haría que se lleve el round. Increíble primer combate de MMA México 2. La pelea amateur, pero estas dos guerreras entregando todo adentro de la jaula de MMA México. Así es, este evento pinta para una gran noche de acción y le estamos viendo la primera pelea y pelea femenina de la noche. Últimos 10 segundos del segundo asalto. Hizo suficiente Vania para ganar este segundo asalto y tener el combate uno a uno. Así es. Y así termina el primer asalto. Primer minuto y medio, pero Vania terminando encima. Los jueces normalmente le dan favor al que termina encima en ese asalto. Yo la tengo uno a uno. Y arranca el tercer asalto. Arlete Treviño contra Vania Martínez Rodríguez. Esta vez Arlete quedándose un poco más atrás. Antes buscaba el derribe. Buena combinación de Vania. Arlete respondiendo. Y se está andando con todo. Y Monterrey respondiendo con aplausos para estas guerreras. Wow, son muy duras ambas. Muy buen striking. Uh, bueno, rodilla de Vania. Tiene que usar más esas rodillas porque Arlete le está encimando. Uy, esa rodilla la pescó. Esa rodilla le sacó un poco el aire. Y tiene piernas largas Vania. La arbitrope de acción. Qué momento para Vania y Arlete. No parece que sea el debut de Arlete para nada. Así es, pero está sintiendo un poco ese cansancio. No es lo mismo en el sparring, en el gimnasio, que el físico que sientes cuando estás en la pelea. Cuando empiezas a tirar por primera vez en tu vida, los golpes al 100% de fuerza. Te desgastas más. Y Vania tiene no tanta experiencia, pero tiene un poco más. Tiene unas cuantas peleas. Ya se ha subido a un ring. Aunque es la primera vez que se sube a una jaula. Y lo está haciendo en MMA México. Especialmente en este nivel. Me gusta el movimiento de cabeza de Arlete. Ahora, uy, Vania tenía el chance buscando Muay Thai. Clinch. No la consiguió, pero la veo recuperada, Vania. La veo bien. Arlete está respirando un poco pesado. Y buena patada. Excelente combinación. Conectó con las costillas. Y después la izquierda en la cara. Arlete responde. Ahora buscando un derribe. Este momento es clave. Tiene que poder defender el derribo Vania. O si no, la pelea se podría inclinar hacia Arlete. Sí, logra conseguir el derribo. Pero la veo un poco agotada. Vania revierte en posición. Se vuelven a girar. Otra buena rodilla de Vania. Si Arlete consigue el derribe, creo que gana la pelea. Si no lo consigue, creo que Vania la está robando. Y no robando, porque viene un gran giro de... ¡Uy! Ahí está. Y Treviño dice. Arriba. Abajo. Otro gran derribe. El tercero de la pelea. Impresionante la fuerza de Arlete. ¡Wow! Qué derribo. Qué despliegue de poder. Y es tan solo su primera pelea. Y después de haber recibido rodillas, golpes, y ahora tiene la monta. Excelente, excelente. Qué buen trabajo. Qué buena forma de montar a Arlete. Sólida. Sólida en sus transiciones. Me gustó lo que vi. Pesado ese Grand Pound. Acaba de soltar con fuerza. Vania solo tiene 24 segundos. ¡Oh! Y buscando ir a Vania en la gira. Parece que estiré el brazo. Parece que está estirando el brazo. Se puede acabar. Está aguantando. 15 segundos. No lo podemos ver muy claro. Pero hay mucho peligro. Arlete no se rinde. Pania lo tiene. Mira el dolor en la cara de Arlete. Qué corazón. ¡Viva México! Y termina la pelea. ¡Qué momento! No quiero ser un juez. Porque el derribe de Arlete fue impresionante. Sin embargo, casi tener la sumisión para terminarla. Hay muchos jueces que ven el peligro en eso. ¿Cómo juzgas esta pelea? ¿A quién le das la victoria? Vamos con Celeste. Así es. ¡Que se escuchen los aplausos para estas atletas! Y por decisión unánime, la ganadora es Arlete Treviño. ¡Viva México! Victoria para Arlete Treviño. Un gran combate. Bania entregó todo. Al final fue ese gran derribe. Qué impresionante de Arlete que le dio la victoria. ¿Cómo lograste dominar a tu contrincante? Intente siempre la lucha y... Piso. Intentar castigar en el piso. Muchas felicidades. Hiciste un gran labor. Muchas gracias. Cuídate. Aplausos en el gimnasio. Aplausos para estas atletas. Jóvenes promedas del MMA. Seguimos la acción desde Monterrey. En nuestra segunda pelea amateur de la noche, Mauricio Vega se enfrenta a Andrew García. Soy Mauricio Vega. Me represento en la Academia de MMAx Fighters. Y vengo de aquí, de Monterrey, de Santa Catarina. Yo pienso que es un evento muy importante. Y que va a ser mucha presencia en Monterrey, que es el regreso de una de las grandes ligas de México. Y pues nada, estoy muy impresionado. Alexander, pues este sábado nos vamos a dar en toda la madre. La neta, pues a irnos, no nos vamos a ir limpios. A darnos en toda la madre y dar un pinche espectáculo mamalón. Yo soy Andrew Alexander García, vengo de la Academia Allianz Teams, ubicada en Apodaca, Polo 9. Este, pues me preparé yendo a correr todos los días. Eso es el extra siempre, entrenar dos o tres horas diario. Y pues más intensidad en los entrenamientos. Espero que dejes todo en el octágono, que yo lo haré y pienso ir sin piedad. Y continuamos con la segunda pelea de la cartelera preliminar. Este enfrentamiento se llevará a cabo en la categoría varonil 55 a 60 kilos. En la esquina azul, con tres victorias y una derrota. Con una de 4.86, pesando 60 kilos. Desde Monterrey, fue Andrumu García. Y en la esquina roja, con un récord de tres victorias y cero derrotas. Con un metro setenta y cinco y cincuenta y nueve punto ocho kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Mauricio Mambo Vega. Que confiesa el combate. Y sin duda, los mejores, el mejor bigote que hemos visto esta noche lo tiene el Mambo Vega. Y la sonrisa, pero vamos a ver cómo termina la pelea. Veintidós años de Marcos. Diecinueve de Andrew. Andrew sin E. Andrew sin E. Su apodo es sin E. Scribe Andrew. A-N-D-R-W-V. Sin la E. Mirada intenso de los dos. Ya arranca la pelea. Vega en la esquina roja. García en la azul. Buscando el derribe rápido y lo consigue. Impresionante. Uy, qué forma de ponerse de pie. Se paró rapidísimo. Andrew. Para mí me gusta mucho esta categoría porque son muy versátiles los 57 kilos. Una izquierda que conecta. Los 57 kilos es una categoría. Uy, excelente patada frontal a la cara. Como te digo, no puedo ni siquiera hablar del tema porque son tan rápidos, tan versátiles que todo el tiempo había acción. De pie, en la lucha, en el piso. Son buenísimos. Peleadores muy completos. Vamos a ver el trabajo de jaula. La protección de las piernas es porque es pelea amateur. Hay diferentes reglas dependiendo cuánta experiencia tienen. Pueden quitarlas o no. ¿Puedes hablar un poco de eso, Claudio? Así es. Las canilleras, como le dicen, o espindilleras. Depende del país. Uy, buena conexión. García conecta buscando el Muay Thai clinch. No lo consigue. Vega con el front kick. La trapa García buscando el derribe. Y subiendo y pateando. Impresionante. Vega, mambo Vega bailando para salvarse. Salvarse de un derribe. Excelente. Qué demostración de balance y coordinación de parte de Mambo. Que saltó en el aire en una sola pierna. Y vio el derribe. Buena. Toma de espalda. Excelente. Se arriesgó. Parece que se gira. Qué pelea. Qué nivel que estamos viendo. Tan solo son amateur, 19 y 22 años. Pero me encanta cómo responde Andrew. Siempre que Marcos consigue un derribe, se para rapidito. Y ahora tiene una buena posición. Ayúdalo a Marcos Vega ahora en esta situación. Así es, consiguió un reversal excelente. Y ahora Marcos está sobre su espalda. Tiene que buscar, como te dije, o algún raspado, un intento de sumisión. O ponerse su espalda rápido contra la reja. Es lo más importante. Ponerse de pie. Muchas veces en las artes marciales mixtas pierdes tiempo en una posición como la guardia. Si no la sabes usar realmente agresivamente, como estamos viendo. Y ahora vemos a Andrew que tiene la posición de encima. Ayúdalo a él. Si él quiere terminar esta pelea, ¿qué necesita hacer? Bueno, Andrew está haciendo un muy buen trabajo. Me gusta lo que está haciendo. Grand and Pound de a pocos, haciendo presión con la cabeza. Una postura cambiante. Me gusta, me gusta el trabajo. Podría quizás mejorar su posición pasando a media guardia. Ahí está sacando la cadera bien. Marcos. Uy, tiene brazo. Pasó cerca. Pasó cerca. Tiene que tener cuidado, Andrew, porque esa cadera estuvo muy suelta. Andrew usando la jaula también para presionar, empujar contra Marcos. Hizo bien Marcos girándolo. Pero no se puede sacar de encima Andrew García. Récord de dos victorias. Una derrota para Andrew buscando su victoria número tres. Últimos 10 segundos. Qué primer asalto, Claudio. ¿Quién se lo das? Bueno, este asalto sí se lo ve a Andrew. Mejores golpes, tuvo un derribo y tuvo control en ras del hombro. Lindo primer asalto. También me gustó Marcos al comienzo cómo atacó. Tuvo sus momentos, pero sí. Andrew García, impresionante. Vamos con el segundo asalto. Marcos Vega, le dicen Mamba. La esquina roja, Andrew García. No tiene apodo aún. Pero apodos no se escriben uno solo. Pues, tal vez algo pasa en su vida y tiene un apodo. Vamos a ver. Buena combinación. Atacando casi siempre para adelante Andrew. Y consigue un increíble derribe. Pero tiene el brazo. Marcos Vega no lo quiere soltar. Y arriba lo tiene ahora Andrew García. Y de vuelta en una buena posición. Sigue Andrew encima. Bueno. Lo gira. Y sigue siempre Andrew con presión sobre Marcos. Lo veo un poco cansado Marcos. Así es. Se está intentando mucho esa palanca desde la guardia. Que no le quiero desmeritar porque ha pasado cerca. Pero hay un momento en las peleas que tienes que empezar a intentar algo diferente. Cuando ya ves que no está funcionando. Que tu rival te está leyendo bien. Aunque puede ser, puede ser justo. Uy, parecía. Parecía que se le había dislocado el brazo. Pero un brazo bastante flexible. En realidad simplemente lo giró en un ángulo un poco extraño. Eso ya es flexibilidad de cada uno. Fue un ángulo bastante extraño. El árbitro casi interviene. Porque es que el brazo se le giró bastante. El manguito rotador hacia afuera. Ser joven y flexible, ¿no? 19 años de Andrew García. De vuelta poniendo presión en la... Como te digo, me encanta esto. Uy, reversal. Reversal y Marcos por primer... Uy, no puede ser. Siempre se recupera. Ahora Marcos buscando la espalda. Y están de pie. Qué combate. Excelente. Y ahora consigue el derribe Marcos. Muy buen timing. Qué buen timing de Marcos Vega. Vamos a ver si logra. Queda un minuto. Tiene un minuto para hacer que suceda algo en este round. Tiene que llevarse lo que queda. Y tiene que ser decisivo. Si es contundente en este... Bueno, en menos de un minuto. Podría ser que se lleve el round. Y llevándose el siguiente podría llevarse una decisión. Estamos hablando de una pelea bastante pareja. Y también la primera vez que tenemos a Andrew con la espalda contra la lona. Ahora vemos qué puede hacer. Y buscando. Le acaban de encajar un triángulo a Andrew. Disculpa a Marcos. Uy, parece que lo tiene. Un doble. Un triángulo palanca. Y responde Vega. ¿Quién está en la peor situación ahora? No, definitivamente Marcos. Andrew le está pasando las piernas por encima para defender. Pero no está siendo ahorcado. Marcos, sí. Bueno, ya no tanto. Ya se soltó el triángulo. Últimos 10 segundos del segundo asalto. Oye, una buena posición para terminar el ground and pound. Último 0 y se termina el segundo combate. Me gustó como Andrew cerró el combate. Yo creo la tengo 2 a 0. ¿Cómo la ves? Sí, 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 sí. Definitivamente 2 a 0. Dos rounds contundentes. Tercer y último asalto. Pelea amateur. Esta pelea pactada entre 60 y 65 kilos. Y Marcos hablándole a Andrew. Dice, vamos. Chocan guantes. Marcos de rojo. Andrew de azul. Uy, buen jab. Buen jab con la zurda. Y ahora buscando el derribe. Bloqueo genial. Andrew, pero se comió una rodilla. Superman punch de Vega. Agresivo. Apo Vega. Arriba y abajo. Y Vega sabe que necesita por ahí terminar la pelea para ganar. Excelente pase de guardia. Excelente derribo y excelente pase de guardia. Me gusta el timing que estoy viendo en Marcos Vega. A pesar que se le ve un poco más cansado este round, consigue el derribo que buscaba. Tiene a Andrew en la posición que quería y que necesita. Pero vamos a ver si le queda suficiente energía como para terminar la pelea. Porque como dijimos, probablemente es muy posible que García esté 2 rounds arriba. Así que Marcos necesitaría finalizar la pelea para ganarle. Está muy cerca. Barra de brazo. Excelente. Parece que sí. Se le fue. Se le fue el brazo. Es que es muy flexible. Pero lo agarró nuevo. Y lo tiene Andrew. ¡Ay! ¡Oh, increíble! ¡Cómo se giró! No, Andrew García tiene un nuevo apodo. Es el hombre elástico. El hombre elástico. Excelente. El niño elástico. Te apuesto. ¡Guau! Pensé que se le había roto el brazo por un momento. Giró. Vemos los fanáticos afuera de la jaula con los ojos enormes. Todo el mundo pensó que estaba en problemas Andrew García. Impresionante. El niño elástico. Y es que sí. Por un segundo estuvo en problemas. Parece que la especialidad de Marcos es la palanca de brazo. Y se arriesgó para intentar acabar la pelea. Así que no lo culpo por haber perdido esa posición. Tan solo de retener la posición por encima hasta el final del round. No le va a dar la pelea. Tiene que finalizarle. Entonces me parece que lo que hizo fue correcto. Arriesgarse así a mandarse esa palanca. Palabras de Claudio Pueyes. El príncipe de Perú con un récord. Cuatro submisiones. Cuatro victorias con llave de rodilla. Récord en el UFC. Al lado a mi izquierda. El gran Claudio Pueyes. Gracias Pablo. Excelente. Muy buena compañía para narrar estas peleas esta noche. Mucha emoción. En el México de nuevo tiene la barra de brazo. Increíble. Y se vuelve a salir. Ahora se mete a la pierna. Esta es la mía. Vamos a ver. ¡Uh! Situación incómoda para Marcos. Ayúdalo a Vega. Claudio, ¿qué puede hacer Vega? Bueno, ahorita acaba de perder la posición. En la posición que estaba. Yo he estado una vez en una situación. Me he encontrado que estaba perdiendo los dos primeros rounds. Hasta parte del tercero. Y de esa posición donde está. Ahí mismo finalicé la pelea. Y fue un gran comeback. Me primero para el comeback del año. Entonces es posible todavía para Marcos. Es posible. Él puede lograrlo. Pero estoy viendo a un Andrew Solio. Me gusta el trabajo que he visto de Andrew esta noche. Últimos 10 segundos. Vega entró con mucha confianza. Pero Andrew dijo, presenten MMA México 2. Y este combate termina. Pero de nuevo, Claudio, qué batalla de los dos. Qué escapes de Andrew. Para un amateur, escaparse de esas llaves no es nada fácil. Habla sobre eso. Excelente, excelente desempeño. Me gustó mucho lo que vi de Andrew. Bueno, pero como siempre, los jueces tienen la última palabra. Uno nunca sabe cómo lo ven. Ahora esperando la decisión oficial de esta pelea amateur. Un aplauso para estos peleadores que lo hicieron maravillosamente. Y por decisión unánime, el ganador es Andrew García. Aplausos muy bien merecido. Pero una oportunidad para aprender también de Marcos Vega en esta situación. Así es. Iba invecto. Tres victorias, cero derrotas. Su primera derrota. Bueno, sí. Sí, la verdad, esperaba un combate a pie. Pero los aliens volvemos luchadores, los peleadores. Pues creo que se ha visto. Al igual tenemos para defendernos abajo y arriba. Venga. ¡Puro pinche al enero de la verga! ¡Un aplauso! Ian Loredo de Estados Unidos, pero ahora representando a Monterrey, se enfrenta a otro miembro del Orco Team, Guillermo Segura. Loredo contra Segura ahora. Mi nombre es Ian Loredo, vengo de la Academia Olimpo Academy y nací en Carolina del Norte. Me siento increíble, es un honor estar en esta cartelera. Va a estar increíble con peleadores muy buenos de alto nivel. Y estoy muy emocionado porque es algo increíble. Va a estar el Vavo, va a estar el Millonario, va a estar Víctor Dávila, Adrián Marcelo. Entonces, la neta, sí está muy increíble. Y siento que va a haber muchos ojos, muchos fans, no solamente de MMA, sino también de música o a lo mejor del Power Slap o así. Entonces, estoy muy, muy, muy emocionado. El único mensaje que tengo para ti es espero que estés muy listo porque, la neta, la única manera que me vas a poder ganar, vas a tener que matar porque no hay de otra. Yo tengo la mentalidad muy fuerte y muy enfocada. Mi meta está clara, que te tengo que ganar. Entonces, espero que estés listo porque, si no, ya viste. Me llamo Daniel Guillermo Uriel Seguro Hernández. Vengo de la Academia Orco MMA de Guadalupe, Nuevo León. Pues, muy emocionado. La verdad, es algo que no lo imaginaba. Estar aquí me llena de emoción, de gratitud, de la oportunidad de poder estar con personas muy grandes que yo admiraba. Y, pues, el compartir cartelera con mi profe, la neta, es un orgullo para mí. O sea, lo admiro mucho y ahorita el estar ahí con él, pues, es otra cosa. Nomás que espero que te hayas preparado mucho porque vengo de una derrota y, la verdad, no pienso volver a perder. Espero que hayas entrenado duro porque yo me costó mucho trabajo el estar aquí y siento que me lo merezco. Así que, ponte el tiro. Y vamos ahora con Celeste Santana. Así es, y continuamos con la tercera pelea de la cartelera preliminar. Un aplauso para estos peleadores que están listos. En la esquina azul, en la categoría varonil, 60 a 65 kilogramos. Con récord de cero victorias y una derrota, con una estatura de 1 metro 73 y pesando 65 kilos. Desde Guadalupe, Nuevo León, Guillermo Memo Segura. El debut como amateur para Memo Segura. Mucha confianza tiene Memo. Y en la esquina roja, con un récord de dos victorias y cero derrotas. Con un metro 7 y pesando 63.9 kilos. Desde North Carolina, Ian, el Dementor Loredo. ¡Que comienza el combate! Ya la tercera pelea de la noche. No gastamos tiempo en el MMA México. Es acción, furia, entretenimiento. Y gozando con todos ustedes que nos están viendo por Canal 6 y por todas las redes sociales. También, junto con Claudio Pueyeso y Pablo Alcina, ya arrancamos. Pelea número 3. Los veo bastante enfocados. Memo de rojo. Ian, el Dementor, en la esquina azul. Digo al revés. El Dementor está de rojo. Estamos viendo un buen nivel de striking, pero va por el primer derribo, Memo. Buen defensa de Ian. ¡Ian! Al estilo chulo. ¡Oh! Tiene la espalda, lo da vuelta. Memo. Gran giro de Memo en ese momento. Que había montado. Que había montado. Excelente. Señor Jordan Pog. ¡Qué nivel de acción! Fue un derribo, un derribo para el otro. Un reversal, otro reversal. Son amateur, pero qué nivel de profesional. Y en el Dementor ahora tiene toda la presión encima de Segura. Muy buen nivel ambos. Y buena forma de ponerse de pie de Memo. Excelente. ¡Oh! Gran rodilla de Memo. De nuevo es el debut de Memo. Está bastante movida la pelea. ¡Uy! El derribo de Judo, pero defiende Memo. Pero qué bueno estuvo el derribo de Judo antes. Memo respondió rodilla. ¡Uy! Y se la devuelve una por una. Zurda que conecta. Loredó. Está muy movida la pelea. Tienen que respirar un poco y pensar en su estrategia. Aunque el público lo que quiere es acción. Inspirando fuerte con la boca está Ian Loredó. Buena patada abajo y fuerte de Memo. ¡Qué carranca en la pelea! Sí, se han salido con todo. Y todavía faltan un minuto y treinta. Este es el primer asalto. Memo que tiene una sola pelea en su carrera. Y fue una derrota. No fue su debut y una primera derrota. Y nos comentó, ¿no? ¡Uy! ¡Qué derribo! Pero nos comentó Memo, no tengo nada que perder. Ya perdí. Solamente puedo ganar. Es lo único que quiero. Lo único que pienso. Pero en este momento tiene que salir de esta posición. Tiene un peleador invicto. Con dos a cero. Un peleador que tiene mucha confianza en sí mismo. Como Ian Loredó. Que es parte del Olimpo Academy. Su coach Ricky Tiburón Garza debe estar feliz de lo que está viendo. Intenta una guillotina. Pero está con media guardia. Está defendiendo más o menos bien. ¿La puede terminar de esa posición Ian o muy difícil? De que se puede, se puede. Pero está un poco difícil. Está un poco difícil. Pero yo creo que va a escapar. Ayúdalo a Memo. ¿Cómo se puede escapar? Bueno, Memo tiene que seguir poniendo peso sobre la cabeza. Tiene que poner peso por encima. Bueno, ya va a escapar probablemente. Acá recupera la guardia cerrada. Pero sí, saca la cabeza. Y ahora, ¿cuánta energía gastó Ian Loredó tratando de aguantar esa llave de guillotina? Mira, bastante. Definitivamente sus brazos van a estar un poco quemados. Tiene suerte que justo se va a acabar el rato y va a poder descansar un minuto. Termina el primer asalto. Entre Memo y Ian, el Dementor Loredó. De 22 años, Ian, el Dementor Loredó. Y el Dementor que también nos contaba que tiene otros talentos especiales como la escritura creativa y videojuegos de alto nivel. Impresionante. Y hay una combinación impresionante. Izquierda a derecha, izquierda a derecha. Las tres conectaron. Buscando el derribe ahora Ian. Memo recibió los golpes. Responde con un rodillazo. Así es, lo recibió bastante bien porque esos fueron golpes fuertes. Está buscando el derribo. ¡Uh! Y lo consigue. Impresionante. Ahí se equivoca. Ahí fue un gran error intentando montar antes de tiempo. Tenía la posición de crucifijo. Estaba lista. Supo capitalizar. Eso es lo que me gusta de Memo, ¿no? Todo el tiempo cuando hay transiciones rápidas, sabe dónde está el peso. Sabe dónde está el peso. Bueno, pero en este caso, ¡uy! ¡Qué derribo! Sí, qué bien. Y directo a la montada para Ian, el Dementor. Buscando el ground and pound. El Dementor dice, me encanta sacarle el espíritu adentro de la jaula. A mi rival. Memo respondiendo. Ahora está encima. De nuevo entra en esa vida. El segundo y tenerla uno a uno. Buena forma de usar los ganchos de Ian. Usó esos ganchos mariposas y se puso de pie y ahora se fajan. Y el gimnasio en Nuevo León. Spinning punch. Y le dice que no. Lo que pasa es que conectó con el codo y es ilegal en amateur usar los codos. Pero lo que buscaba era un giro de puño. Sí, no fue con malas intenciones. ¡Oh, derecha que conecta! En seco. Uppercut también. Lo quiere acabar. Está buscándolo. Y pasa la espalda. Está muy cansado, pero tiene que ser paciente acá. Esta es la posición que ha perdido muchas veces en esta pelea por apurarse. Y eso es lo que te enseñan estas peleas amateur. Te enseñan en qué tiempos hacer las cosas. Tomarse tu tiempo. Tener paciencia. Y a veces, olvídate paciencia y dale con el ground and pound, que es lo que está haciendo Ian, el Dementor ahora. No mucha fuerza todavía, pero sigue lanzando. Y conectando. ¿Qué puede hacer Memo en este momento? Bueno, Memo tiene que respirar y tratar de ponerse de pie. Realmente no hay mucho que pueda decirle. No está, creo que, muy por debajo en las cartillas de los jueces. Bueno, quedan 10 segundos para el final. Tiene que respirar, irse a su esquina y pensar en salir a terminar la pelea en el round que viene. ¡Uh! Otro ground and pound. Últimos segundos. El juez viendo si la va a parar. Y termina el segundo asalto. Casi creo que si presiona un poco más, el juez la termina. Sí, no fue un buen round para Memo. Tercero asalto. Vamos a ver quién está más fresco. Cerrando la jaula. Arranca la pelea Ian Loredo, el Dementor de rojo. Nosotros pensamos que ganó los primeros dos asaltos. Memo siendo agresivo. Responde con una izquierda que conecta. ¡Oh! Buena combinación de Ian el Dementor que dice, esta la quiero terminar ahora. ¡Derecha! ¡Oh! ¡Es que es Spirin que conecta! Memo sigue de pie con puro corazón. Está muy agresivo el Dementor. Muy agresivo. Quiere acabar la pelea. Y quiere pelear. Le gusta el cambio de golpes. Mérito para Memo que sigue yendo hacia adelante. Así es. Está empezando a cazarlo de a poco. No es uno que quiere por lo que veo con su estilo. Lo está haciendo retroceder. Está intentando ese giro de puño. Pero está muy cansado. Un buen golpe podría conectarlo. La esquina del Dementor le dicen, movete, mueve la cabeza a un lado al otro. Golpes que la tienes. Quiere girar ahí me parece Memo de nuevo. Se recuperó bien Memo. ¿Quién tiene más en el tanque? Faltan un minuto cuarenta y cinco. Izquierda que conecta. Responde bien con una zurda también. Así es. Creo que en este momento quedando la mitad del round básicamente, del último round, antes de que acabe la pelea, ya empieza a ser una guerra de espíritu. ¿Quién lo quiere más? ¿Quién quiere presionar más? Esto es lo importante porque ya el físico no les da ninguno. Excelente derribo. Buen single leg. Me gustó. Creo que Ian también tiene que saber que tiene la pelea ganada. No cometer un error. Y acá buscando el ground and pound. Buena posición. Acá la termina. Vamos a ver si se convierte. Y el primer maquo técnico de la noche. Parece que sí. Parece que sí. Y termina la pelea. Ian, el dementor, Loredo. Prometió quitarle el espíritu al rival. Y así la terminó. Y lágrimas de felicidad para Ian Loredo. Y mantiene su récord invicto. Pero esta vez suma 3 a 0. Qué buen momento. Dejó todo en la caula. ¡Epa! Qué linda. Ahí su coach. Lo palanqueó a él. Increíble. Y ahora esperando la decisión oficial. Y vamos con Celeste Santana. Un aplauso para estos dos grandes atletas. Que lo dieron todo en la lona. El ganador de la noche por knockout técnico es Ian, el dementor, Loredo. El selfie con el coach de Ian. Ahora 3 y 0 en su carrera. Ian. Ian, ¿cómo estás? ¿Estás? Vente por este lado. Te veo un poco cansado, pero feliz. Muy contento, la verdad. Muy contento porque fue un campamento de 4 meses. Mucho sudor. Mucho esfuerzo. Mucho dolor. La neta. Tenía que ganar esto. No había de otra. Sabía lo que tenía que ser. Ya sabía, estaba la estrategia. Ya estaba hablado con mi coach. Ya sabíamos. Esto es otro sparring. Gracias y felicidades. Aplausos para Ian. Que se escuche, Monterrey. Nuestra cuarta pelea amateur de esta noche llega con dos duros peleadores de Monterrey. Cristian, el negro, huerta, se enfrenta a Jonathan Magallán. Mi nombre es Jonathan Alberto Coronado Magallán. Me dicen El Locote. Soy de la Academia Scorpion Combat del municipio de Escobedo y tengo 18 años. Pues muchas gracias a mis patrocinadores, a mi entrenador, a mi familia, que siempre han estado ahí al pie del cañón y siempre apoyándome con todo. Cristian, espero que te hayas preparado muy bien porque yo lo hice. Estoy listo para salir a repartirte un poco de mis puños y espero que esto sea una guerra y dure los tres rounds. Yo soy Cristian Alán Huerta Mujaraz, alianza El Negro. Para darnos unos trompos, ¿verdad? Pues te espero, carnal. Te espero el día sábado 16 de diciembre. Dispuesto a todo para darnos en la madre, carnal. Ya sabes, va. Aquí estamos bien tendidos y nos vamos a dar con todo, carnal. ¿Quieres la banda? ¿Quiere ver sangre? Pues vamos a darle sangre, vato. Aquí estoy, aquí estoy. Locote está listo. El negro está listo. Y vemos los números. Jonathan Magallán, 3 y 3. Cristian Huerta, el negro Huerta con cuatro victorias. Y ahora vamos con Celeste Santana. ¡Que se escuchen los ánimos, Monterrey! Y continuamos con la cuarta pelea de la cartelera preliminar. En el enfrentamiento en la categoría varonil 60 a 65 kilos. En la esquina azul, con un récord de cuatro victorias y dos derrotas. Con un metro 72 y pesando 63.4 kilos. Desde Guadalupe, Nuevo León. Cristian, el negro Huerta. Y en la esquina roja, con un récord de tres victorias y tres derrotas. Con un metro 77 y pesando 61.3 kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Jonathan Locote Magallán. ¡Que comience el combate! La cuarta pelea de la noche, nuestras preliminares. Saluda a Víctor Dávila, un gran evento. Vamos con la cuarta. Cristian Huerta, Jonathan, Alberto, Coronado, Magallán, Locote. Esta pelea promete mucho. El negro y Locote con miradas los dos. ¡Chocó! Fue a chocar el guante y el negro dijo que no. Cuando dicen, esté listo, esté listo. Huerta no quería chocar las manos y ahora tiene la espalda. Está en una posición complicada. Mira cómo es su pierna. ¡Oh! Uy, pero sí que lo va a finalizar con una palanca. ¡Y lo tiene el negro! ¡Ojo! Como dicen, no, protégete en todo momento el negro. Hizo algo que quizás no es muy deportivo, pero no importa porque no es ilegal. Quiere ir por la palanca. Vamos a ver, está un poco... Se va a caer, me parece. Ahora, Magallán fue para chocar las manos. Pero Huerta nunca levantó la mano para chocar. Cuando eso pasa, uno tiene que estar listo. Entonces, yo no... Para mí, Huerta hizo lo que tuvo que hacer. Yo no lo vi mal. ¿Cómo lo viste? Bueno, porque se estaban mirando de antes. Normalmente uno hace la señal como vamos a chocar manos antes. Pero Magallón lo está mirando intenso. Un poco difícil. No sé. Sí, es verdad. Yo creo que lo miraría, si es que quiero chocar guantes, lo miraría como diciéndole para si va a chocar. Me ha pasado que me han dicho que no, o yo he dicho que no. Y normal, no hay problema, ¿no? Uy, pero parece que tiene una palanca. Parece que se le fue por poco. ¡Oh, y agresivo Serdan Pound devolviéndole el favor! Locote conectando golpes. A mitad de camino el primer asalto. Bien, del negro Huerta. Futbolista que ahora practica las artes marciales mixtas. Uy, qué buenas peleas nos está dando MMA México. Impresionante hasta ahora. Todas las peleas han sido puro show, pura acción. Y consigue la monta completa el negro. Huerta, golpes. Buscando el ground and pound. Lo tiene contra la jaula. Mala posición para Magallán. Ayudalo, Locote. ¿Qué puede hacer Locote, Claudio? Le está golpeándolo con las manos abiertas. Cosa que es legal también. Buscando otra palanca de brazo. Locote dice, no tiene nada. La lengua. Bailando Locote. Y golpe de Locote. Ahora Locote está encima. Qué divertido asalto. Algo me dice que no van a chocar manos cuando arrancanse con un asalto. Bueno, no debería, ¿no? Increíble esta pelea. Me gusta la acción. Ambos peleadores haciendo show. Campeón nacional de Sando. Habla un poco de eso, es Locote. Bueno, el Sanda es... Sanda. El Sanda es... Uy, un buen triángulo que trepa, ¿no? Se ve la experiencia rápida a ras de lona de Locote. De... Perdón, del negro que nos mencionaba. Nos decía, nos contaba que tiene experiencia en juicio. Que viene entrenándolo. Que es su especialidad. Y se ha visto. Ha intentado buscar varias palancas de brazo. Uf, ha estado cerca. Divertidísimo. Primer asalto entre Locote y el negro. Y vamos con el segundo asalto. Y esta noche recién está comenzando. Termina con un concierto de millonario. Y babo. Tenemos de todo. Arranca el segundo asalto. El negro, Huerta. En la esquina azul. Locote, Magallán con una patada a la cabeza. Combinación de Huerta. El negro responde. Rodilla de Magallán. Locote respondiendo. Y Huerta también. ¿Quién consigue el derribe? Acción. Rodilla del Locote. Y se levanta Monterrey. Este pelea este momento. Uy, muy bueno. Qué derribo. Lo hizo como si no costara nada. Lo hizo ver muy fácil. El negro Huerta. Increíble. El negro nació en Guadalupe, Nueva León. Y se me dice en el negro. Por ahí no parezco mexicano. Pero yo soy más mexicano que cualquiera. Tiene forma de pasar la guardia de Huerta. De Christian Huerta en ese momento. Que acá está en un crucifijo. Posición que pueda acabar la pelea. Pero tiene que aislar el otro brazo. Ya tiene uno aislado. Tiene que usar el otro ahora. Sigue pasando la guardia. No. Ya recupera en este momento Locote. ¿A quién le dice el primer asalto? Uy, complicado. No quiero ser juez en este momento. Qué pelea. Pero la estoy disfrutando tanto que ni pensé quién se había llevado el round. Qué bueno no ser juez. De vuelta en posición. Encima. Está el negro. Pero Locote. Ahora es Locote el que busca la palanca. Uy, tiene el brazo. Locote tiene el brazo. No. Golpe es el Locote. Cuidado con el triángulo. Tiene mucho tiempo. Y sí. Está pasando el triángulo. Puede ser. Buen giro de Locote. Tiene muchos fanáticos Locote. Ayudalo al negro Huerta. ¿Qué puede hacer? No logro ver bien en este momento, pero lo que yo haría sería tener cuidado. Bueno, ya escapó. Y se mete a la palanca pierna. Se está metiendo a la palanca pierna. Parece que una palanca a rodilla. La especialidad de Claudio, el príncipe de Perú. Así es. Parece que un Níbar. Podría ser un Níbar ahí. ¿Qué falta para poder terminarla con un Níbar? Bueno, ya se le fue mucho. Pero lo que tienes que mantener es la caera bien profunda. No puede estar. Ahí, ahí. Pero tiene que pegarse más. Está con el cuerpo muy lejos. Ahora sí. Ahora sí. Tiene que pegarse. Ahí, ahí, ahí ahora sí. Está defendiendo con la justa contra la otra pierna. Ahí perdió la posición un poco. Se escapó Locote. Enfrente del que tiene el récord de más sumisiones de palanca a rodilla. Claudio Pueyes y el negro Huerta casi la consiguió. Y ahora se come golpes de Locote. Y ese es el problema de atacar palancas a pierna en Martes Marciales Mixtas. Hay un problema, obviamente. Y es que para atacar tienes que usar tus dos brazos a una pierna. Entonces dejas la cara descubierta. Y hace un momento Locote se aprovechó de eso y conectó varios golpes fuertes. Termina el segundo asalto. Yo la tengo un asalto a uno. Para que se decida en el tercero. Ella arranca el tercer y último combate. La tengo uno a uno. Huerta de azul. Locote. Magallán de rojo. Vamos a ver, desplazándose por la jaula César Huerta. A los Sugar Ray Leonard. Así es, con mucho estilo. Magallán presionando. ¿Quién lo ves con el tanque más lleno? Me parece que Jonathan Locote. Me parece, pero vamos a ver. A veces la gente sabe esconder bien el lenguaje físico. Bloqueó bien esa rodilla de Magallán Huerta. Ahora buscando el derribe. Lo consigue, pero cayó mal él. Si eres un juez, ¿a quién le das el punto por ese derribe? Al que queda por encima. Y eso que el otro consiguió el derribe, pero el otro cae encima. Sí, sí. Es más, no cuenta ni siquiera como derribe. No cuenta con el derribe. Tienes por lo menos unos tres segundos de control. Perfecto. Golpes del Locote. Reversal. Buena de Huerta. Esas piernas de futbolista ayudándolo. Huerta nos contaba, ¿no? Que cuando le dijeron, se enteró, mejor dicho, que ya no iba a pasar de tercera división. El fútbol dijo, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Yo quiero ser una estrella. Lo gira bien, Locote. Magallán, tres victorias. Buscando su cuarta como a Mateo. Otro reversal más. Pero no, no lo termina de concretar. Entrena con Scorpion Combat. Locote Magallán. Buscando el ground and pound. En fútbol te dan tarjeta roja. En MMA es legal. Comiéndose golpes es Huerta. Pero el negro lo gira. Wow, qué cantidad de cambios de posición que estoy viendo en esta pelea. Un momento no está por encima. Una brilla cerrada de ojos. Y ya le voltearon la posición. Cristian Huerta de 28 años. Magallán de solo 18. Diferencia de 10 años. Tiene 40 segundos. Y esta sí que no sé a quién se la van a dar los jueces. Eso es lo que digo porque posicionalmente está tan... Uy, los ponen de pie. El juez quería ver más acción. Y ahora de pie. Golpe este Magallán. No te gustó esa decisión de pararlo, ¿no? No, no me gustó para nada. Muy acelerada. Pero bueno. Es una pelea muy buena y quedaban 20 segundos. Imagino que por eso la decisión del árbitro. ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Oh! Me ha montado, Vuelta. Excelente. Quedando... ¡Oh! ¡Y golpes a la cara! ¡Y golpes de un negro, Vuelta! ¡Y qué final! Y los jueces siempre le gustan quién termina arriba. Y bailando, gozando los dos. ¡Qué pedí que tenía una personalidad los personajes! Y el bailecito, la samba. Entre ambos talentos. ¡Un aplauso, Monterrey! Vamos con Celeste con la decisión oficial. Y por decisión unánime, el ganador es Cristian, el negro, Huerta. A bucheos en Monterrey. Pero el negro no le importa. El negro gozando. Y esto es lo lindo de... ¿De qué es Amateo? Locote puede aprender de esto. Y me gusta que Locote hace esto. Abucharon a Huerta. Igual le levanta el brazo. Gran, gran combate de los dos. ¡Felicidades! Mucho gusto, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Cuéntame qué piensas de la reacción del público. ¡Puro pinche isco fighter, puto sana, verga! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, muchas gracias! La verdad, esto va para todos los que estuvieron atrás de esto. Mi psicóloga, isco fighter, el coach. ¡La afición del negro! ¡Que se escuche! ¡Puro isco fighter a la verga, compá! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Aplauso a Monterrey! Muy controversial la reacción del público. Gran trabajo del negro Huerta y de Celeste Santana. Te dije que MMA México tenemos las gran personalidades y los gran guerreros. ¡Y ahora vamos con nuestra próxima pelea! Quinta pelea amateur de la noche en el gimnasio Nuevo León Unido. El muñeco diabólico, Brian Gaitán, se enfrenta a Patricio Pato Salazar. Soy Patricio Salazar, represento a Relentless Academy y soy de aquí, de Monterrey, Nuevo León. Me siento contento, me siento agradecido, muy feliz. El campamento estuvo chingón, estuvo bueno y feliz de estar aquí. Le quiero agradecer a todos los que me apoyaron en el camino, en el día a día, en general en mi vida. A mi equipo de trabajo de DRT, mis amigos de LN que me apoyaron también. Y pues ya empezó el show. Muñecos, espero estés preparado y vamos a darnos en la madre. Vamos a darle un show al público. Mi nombre es Brian Alexis Medellín Gaitán y formo parte de la Academia Allings Team. Soy de aquí, de Apodaca, por lo nuevo. Yo veo mi carrera a futuro pues demasiado bien. Voy de subida, voy por buen camino, por algo estoy aquí, por algo me dieron la oportunidad. Por algo también voy a dar el 100% de mí y mucho más de lo que se tiene que ver. El mensaje que tengo para mi oponente es que espero que se haya preparado bien, espero que esté listo para la guerra, porque yo lo estoy más que nada en el mundo. Este respeto ante todos, somos peleadores y hay que darle el espectáculo a la gente que quiere en Monterrey. Y ahí vemos 24 años de edad para Pacto, 18 nada más para el muñeco diabólico Brian Gaitán. Y vamos con la bella celeste Santana. Y continuamos con la quinta pelea de la cartelera preliminar. Este enfrentamiento es en la categoría varonil 55 a 60 kilos. Peleando en la esquina azul con un récord de cero victorias y una derrota, con un metro 75 de estatura y pesando 59.4 kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Brian, el muñeco diabólico Gaitán. Y en la esquina roja, haciendo su debut amateur, con una estatura de un metro 7 y pesando 60 kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Patricio Pato Salazar, que comienza el combate. El debut para Pacto Salazar, de 24 años. Segunda pelea para el muñeco diabólico Brian Gaitán. Escuchen el público. Crisos de Pacto, Pacto Salazar en la esquina roja y buena izquierda y patada, el muñeco diabólico. Me encantó el arranque de esta también. ¡Qué peleas! Golpes a las costillas buenas del Pacto. Cuidado con el triángulo. Está buscando el Pacto en su debut. Y la palanca. Tiene el brazo. No, no está quedando buena posición. ¡Uy, se escapó! Excelente. El muñeco se pudo escapar. ¡Qué buen arranque a todo lo que da los dos! Así es. Está intentando tomar espalda, pero creo que mejor hubiera sido intentar esprolear simplemente. Aunque puede ser que... Sí, parece que se va a trepar. No. Perde la posición. Sí, perder la posición ahí. A veces ir por lo básico, ¿no? Un esprole básico. Un esprole básico ahí a veces en una posición cuando te agarran una pierna, un single leg. Es la mejor defensa que puedes hacer. Ahí se arriesgó y se fue para la ganada espalda y al final no salió. Está buscando un brazo ahora. Se ponen de pie y de vuelta al vuelo. Y ahora buscando la espalda. Es el muñeco diabólico. Está que no ha montado por breves momentos, Patricio Salazar. Y ahora sí. Está buscando una Kimura. Pero lo van a voltear. Eso es lo que estaba pensando. Lo van a reversear. Y de nuevo él. Increíble la acción que vemos en esta noche en MMA México. ¿Qué posición te gusta más? Bueno, ahora la del pato. Bueno, siempre estar por encima creo que es la mejor posición. Tiene que aprovechar y golpear. Golpes duros a la cara. El pato Salazar buscando terminarla. La jueza le dice al muñeco diabólico que tiene que responder. Si no, la va a parar. Ayúdalo al muñeco. Bueno, el muñeco tiene que tomar la decisión de ponerse de pie. No está perdiendo, en mi opinión, mucho tiempo buscando sumisiones. Que esas mismas sumisiones podrían abrirse el camino cuando te intentas parar. Pero no puedes dejar descansar al rival por encima, estando cómodo. Últimos 20 segundos. Pato Salazar dominando este primer asalto. Toma la postura, toma la postura. Sobre todo con un rival como Pato, que se le ve muy cómodo pasando la guardia para un lado, para el otro. Parece que va a buscar una palanca de brazo. Y puede ser. Oh, y salvado por la campana. Posiblemente literal ahí, ¿o no, Claudio? Literal. Vamos con el segundo asalto. Choque de Iguandés. La música sigue. Contrazoleada. No, ahí lo tenía que contrasolear. Pasó algo, se estaba quejando de algo, Pato. No sé si se le metió un dedo en el ojo, no lo vi. No vi nada ilegal, ¿viste algo? No, a ver. Pero me parece que se desconcentró ahí, debió contrasolearlo. Tenía la posición perfecta, ¿no? Y de nuevo el Pato en posición encima. Uy, buen pase de guardia, excelente. Tiene muy buen movimiento de jiu-jitsu, Patricio Salazar. Toma de espalda, muy buena. Y ahora sí están los dos ganchos. Empieza a castigar. Vamos a ver si busca finalizar el combate con un mataleón, posiblemente. Me gusta cómo está, no está apresurando Pato. Está tomando su tiempo. Golpes, cara. Gritos de Pato, Pato. Y tiene mucho tiempo, faltan dos minutos. Ayudalo al muñeco diabólico. Claudio, ¿qué puede hacer el muñeco diabólico? Está cada vez peor, está cada vez más hundido. Está buscando finalizar, parece que sí. Y tiene el mataleón. La jueza viendo de cerca, dice que no. ¡Tap, tap, tap, y terminó! Y el Pato Salazar, con una sonrisa para nosotros, dijo, la voy a terminar en el segundo asalto. Y la terminó en el segundo asalto. Y sonriendo, gran combate, gran debut para el Pato, Patricio Salazar. Y el ganador, en el segundo round, al minuto 1.17, por sometimiento, en la esquina roja, es Patricio Pato Salazar. Patricio Pato Salazar. Patricio Pato Salazar. ¡Que se escuche el aplauso, Monterrey, por el campeón! Tiempo para nuestro último combate amateur de la noche. El representante de la División del Norte, Omar Díaz Silva, se enfrenta a Cristian García. Mi nombre es Omar Díaz Silva, vengo de la Academia LDN, de la División del Norte, y vengo de Montemorelo, Nuevo León. Sobre mi preparación, hace un mes me dijeron de la pelea, fui emergente, pero vengo desde como cuatro o cinco meses que me metí de lleno a las artes marciales mixtas. Entreno tres horas diarias, entreno con Quique González, Pedro Peña, puro vato duro, y vengo más preparado y más fuerte que nunca, la neta. ¿Qué onda Cristian? Entrenamos juntos hace unos dos años, estás acostumbrado a esparrear con un alfiniquillo. Ahorita ya soy alguien más, vengo más preparado. Tú no sé cómo vengas, carnal, pero espero que vengas bien preparado. Nos veremos ahí, carnal. Mi nombre es Cristian García, y soy de aquí de Monterrey, y mi academia es Reoca, y pues ahí estamos entrenándole casi diario y todo. La verdad, pues como todos aspiramos a siempre llegar a las grandes ligas, que en este caso UFC, pues yo la verdad espero llegar hasta allá, más que nada por mí, por mi familia también, para sacarla adelante y todo. Carnal, te conozco desde hace años, y antes fuimos compañeros de academia, y pues obviamente yo sé que te preparaste mucho, yo también me he preparado mucho, y pues vamos a darlo todo de arriba en la jaula. ¿Qué ves notable de estos números? Bueno, me gusta lo que veo, veo Comar Díaz es bastante más pesado. Sabemos que esta categoría es hasta 65 kilos, tiene 4 kilos de diferencia. Déjame decirte que eso puede marcar. Vamos con Célez Santana en la presentación oficial. Y continuamos con la sexta pelea en la carterera preliminar. Esta categoría será varonil, 60 a 65 kilogramos, peleando en la esquina azul, con un récord de 4 victorias y 2 derrotas. Con una estatura de 1 metro 69 y pesando 64.9 kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Cristian Killer Boy García. Dice que se pinta las uñas negras porque le gusta el estilo de rockero, una personalidad, un estilo único. Y en la esquina roja, con un récord de 4 victorias y una derrota, con 1 metro 7 y con 64.1 kilos, desde Monterrey, Nuevo León, Omar Butter Boy Díaz. ¡Que comienza el combate! Díaz, García, amigos, se ven las caras años después de entrenar juntos. Se conocen bien, a los 14 años tenía Díaz, Cristian tenía 18 y entrenaban juntos. Después, la vida y el rumbo se fueron de otros a otros equipos y aquí se enfrentan en MMA México. ¡Buena combinación! ¡Y se come una derecha de Killer Boy García! La amistad ya terminó, ¿no, Claudio? Definitivamente, y se ve que hay mucha animosidad acá, ¿no? O sea, ambos quieren ganar. Yo creo que Omar quiere también demostrarle a Cristian que ya creció, que ya no es el mismo niño. ¡Uy! Y dice, acá está tu niño, cachetado con la patada en la cara. ¡Y ahora combinación! ¡Killer Boy Díaz respondiendo! ¡Qué combate! Así es, nos comentó Cristian que sabía que Omar está practicando mucho boxeo, pero que él estaba preparado para eso. Que él estaba preparado para lo que sea que tire. Y que una vez que lleve la pelea a ras de lona, va a ser su noche. Killer Boy García a un cinturón azul en jiu-jitsu. ¡Buen golpe al hígado! ¡Killer Boy respondiendo! Me gusta la personalidad y actitud de los dos. Eso cerca, eso. Buena pelea, buenos intercambios. Ambas están dando muy buen nivel. Pero este es buen nivel para profesionales, Zona Mateos. Así es. Impresionante, solo 18 años para Butter Boy Díaz. Increíble, ¿no? Lo que se ve hoy en día, la nueva generación. Bueno, pues buena combinación, me gustó. Doble y aprecto, doble y aprecto. Excelente. Sólido boxeo en parte de Díaz. Balance, cómo mueve la cabeza. Pero Killer Boy tiene lo del también fuerte, con un derecho al cuerpo. Y ahora le empuja contra la jaula. Responde Butter Boy. Vamos a ver si acá la diferencia de peso puede marcar la diferencia en el grappling. Está a la cintura. Tiene la posición para derribar Díaz, pero decide soltar. Vuelven al centro, el octavo. Vamos a ver quién gana ese centro. Excelente, Yap versus Yap. Me ha gustado el nivel de boxeo. Protegiendo con la guardia. Los codos bien cerrados al cuerpo de Díaz. Y ahora aguantándole la pierna y buscando un gran derribe. Y lo tiene justo enfrente de nosotros. Tiene que aprovechar esa posición. No tirar los golpes. El ground pound muy bien. García. De Omar Díaz. A los 18 años. Este juez está demostrando mucho nivel. Se hizo bien parándose ahí rapidito. Christian García. Y buena contra. Salió justo. Salió de la distancia y conectó. Una rodilla voladora que conecta Díaz. De todo un poco estamos viendo. Y vemos los golpes que ha recibido Christian García. Notables. Moretones y se come otra surda. Que conecta fuerte a Butter Boy Díaz. Se ve más fresco Omar Butter Boy Díaz. Me gustó él en este primer asalto. Pero Killer Boy dice, aquí estoy. Aquí estoy. No se preocupen. Excelente primer asalto. Mucho nivel. Cierra en la jaula. Y vamos con el segundo asalto. Inmediatamente marcando su distancia, Omar. Tiene más alcance de brazos. García. Sin embargo, las piernas de Omar sí que son largas. Y qué fácil tiró esa patada a la cabeza. Derecha a izquierda. Killer Boy. Pero tirando buen cuero. Lindo jab. Buenas rectas con la izquierda. Y ahora con la pierna. Y Killer Boy recibe dos golpes de Díaz. Qué pelea. Derecha. Jab que conecta. Tiran jabs con furia estos dos. Así es. Tirando mucha potencia. De maldad detrás de esos golpes. Boom. Buena combinación. Patada y golpe de Díaz. Un poco más de fintas me gustaría ver de parte de ambos. Están tirando todo directo. Buen golpe al cuerpo. Ahí sí. Pero esa acción sin parar. El nivel de boxeo de Díaz impresionante. Solo 18 años de edad y consigue el derribe. Y ahora buscando el ground and pound. Y se puso el pie rápido. Pero lo calculó bien Díaz. Calculó cuando se iba a parar. Conectó tres golpes más. Pelea de alto nivel, Pablo. Alto nivel. Pelea de MMA México. Estos son dos que vamos a ver en nivel profesionales. Así es. Lo mismo que estaba pensando. En poco tiempo. Killer Boy García buscando el killer shot. Una defensa de Díaz. Buen par del jab ahí. Oh, bien. El cuerpo. Ahí va un movimiento de cabeza también de parte de Cristian García. Que se sacaba unos cuantos golpes encima. Pero le faltó responder. Falta responder ahí. Solo defensas. No ganan peleas. ¿Quién le dice el primer asalto? Yo lo tengo a Díaz ganando el primero. Y hasta ahora ganando el segundo también. Igual. Igual, igual. 40 segundos. Eso. Lo lindo de este deporte. Rápido. Puede cambiar la cosa. Últimos 30 del segundo asalto. Tres asaltos de tres minutos en esta pelea amateur. Está buscando esa patada alta de izquierda hace rato, Cristian. Y esta es nuestra última pelea amateur. Claudio, la próxima ya es profesional. Y no para de tirar golpes. ¿Cuántos golpes han tirado estos dos? ¡Aplausos de todo el estadio! ¡Qué buen asalto! Y mira la mirada de Díaz. Tercer. ¡Ah, qué lindo momento! Tercer asalto. Uh, buena patada. Estómago. Buena estrategia también de Killer Boy. Dice, por ahí lo abrazo o me pega menos duro, ¿no? Ahí me quito unos tres segundos. Estrategia. Viene Butter Boy. Butter Boy Díaz. Hasta ahora en nuestra vista ganando el combate. Killer Boy va a necesitar buscar. Oh, buena patada. Definar esta pelea. Oh, patadones. Ahora sí se está sintiendo más ese poder de las patadas de Díaz. Pero Killer Boy no se va a ir sin darle una guerra fácil. No se va a rendir. No va a parar de intentarlo. Le está dando una pelea. Y contra la jaula. Killer Boy atento a lo que le dice en la esquina. Rodilla de Díaz. Excelente trabajo. Muy buena defensa de Omar. Todo muy limpio en lo que hace. Un gran prospecto. Todavía hay tiempo para Killer Boy. Y Díaz no ha frenado. No he contado cuántos golpes, pero no ha tirado menos de 50 cada salto. Así es. En el cuerpo. Combinación a la cara. Un entró. Se está empezando a quedar un poco Killer Boy este round. Y se le están bajando los brazos a Killer Boy. Y se está comiendo golpes. Es boxeo dominante de Omar Butter Boy Díaz. Y ahora Díaz respirando con la boca abierta. Cuando ves a tu rival respirando tan fuerte, ¿cambia tu estrategia o seguís en lo tuyo? Yo creo que me la encimo. Y sobre todo Killer Boy no solo ya no está respirando con la boca abierta, sino también se le están cayendo los brazos. Cada vez más y no pueden ni subir la guardia. Mira dónde está la guardia. Cuando intenta ponerla, tiene los brazos pegados porque ya no los pueden ni subir. Está haciendo una excelente estrategia. Uy, le metió el dedo al ojo. O un nudido al ojo posiblemente. Pero sigue tirando golpes. Díaz, presionante lo ve Díaz. Te digo que vamos a conocer este nombre. Omar Butter Boy Díaz. Así es. Killer Boy ya tiene mucha dificultad respirando. Oh, y otra patada en la cara. Uh, gastando todo lo que puede absorber. Con malas intenciones Díaz la quiere terminar. Corte en la cara de Killer Boy. Otro golpe más. Últimos 10 segundos de otro gran combate. El último combate amateur de la noche. Gran corazón de ambos. Oh. Inicio, fin. Qué guerra entre amigos. Un abrazo grande. Y Díaz dice, esto es mío. Y el ganador de la noche con el segundo unánime en la esquina roja. ¡Urmás por el jugador de Díaz! ¡Un aplauso para el campeón que se escuche con ustedes! Y arrancamos las peleas profesionales. Jorge Tax hace su regreso a MMA México esta noche en Monterrey. Y se enfrenta al representante de Aliens Team, Manuel Hernández. Hola, me llamo Jorge Tax. Soy de Mérida, Yucatán. Tengo 24 años. Represento a Entram Gym y Ten Planet Cancún. No, pues yo me siento muy emocionado por ser parte de este evento. Debido a que es una plataforma para poder demostrar todas las habilidades y todo lo que he aprendido últimamente en este año. Estoy muy listo para dar pelea en la jaula de MMA México. Y estoy muy emocionado también por subirme ya. Bueno, la vez pasada fue mi debut. Estuve, ahora sí que, pues, debutando, ¿no? Ahorita corregí muchos errores y ahora sí que estoy enfocado para hacer totalmente otra pelea diferente a la vez pasada. Y estoy muy listo para empezar a, ahora sí que, ir para arriba y subir a esa jaula a darlo todo. Mostrar que estamos listos para lo que venga. Bueno, yo estoy listo para acabar la pelea rápido. Estoy listo para hacer una pelea entretenida y para darlo todo. Arriba, abajo, en todas las áreas disponibles. En el primero o en el tercer round. Estoy listo para lo que sea. Mi nombre es Manuel Hernández Cázares. Vengo de la Academia Aliens Team. Y soy de Guadalupe, Nuevo León. Pues, el objetivo es más que nada estar presente en las mejores ligas. Este, por ejemplo, como la de hoy. Y, pues, que la gente reconozca por las batallas que tiene uno arriba del ring. Que uno se sube a dejar todo arriba y el corazón y todo. Pues, más que nada para mi familia, para mis hijas y para mi equipo de entrenamiento. Que, pues, que confío en ellos y que sea una motivación también para ellos. Para que vean que las puertas están abiertas y que, pues, que no renuncien al sueño. Que siempre, siempre vamos a estar presentes y a echarle chingazos, como dice la banda. Este, pues, que venimos con todo y respeto hacia él. Pero arriba de la jaula no hay más que dos leones encerrados. Y, pues, venimos a lo que venimos, a la carnicería, a darlo todo arriba. Y, pues, a salir con la mano en alto. Y ahora vemos los números de este gran combate. Jorge Tax, cero victorias, dos derrotas. Manuel Cáceres también. Los dos quieren esa primera victoria. Vamos con Celeste Santana y la oficial presentación. Y presentando la última pelea de la cartelera preliminar en la categoría peso ligero. Pero primero, escuchemos la vibra de Monterrey para estos dos atletas. Peleando en la esquina azul con un récord de cero victorias y una derrota. Con 1'77' de estatura y con 69.8 kilos. Desde Guadalupe, Nuevo León, Manuel Hernández. Y en la esquina roja, con un récord de cero victorias y dos derrotas. Con 1'76' de estatura y pesando 72.1 kilos. Desde Mérida, Yucatán, Jorge Tax. Tax, que comience la pelea. La última pelea de la cartelera preliminar. La primera pelea profesional de la noche. Y las amateurs estuvieron sensacionales. Vemos qué nos da Tax y Cáceres. Choque de guantes y arranca la pelea. Tax, en la esquina roja. Cáceres, en la esquina azul. 35 años Cáceres. Está de Tax, que no falla por mucho. Vamos a ver la diferencia en el movimiento, el desplazamiento. El control de distancia, más que todo, en esta primera pelea profesional. Creo que son las cosas que más destacan. Que más diferencia da entre la profesional y Amateur. Pensaron más cautelosos que los Amateur. Y después, con todo, Tax, ahora encima de Cáceres. Le pregunté a Cáceres si se siente cómodo en la lona. Dice, él prefiere striking. Pero se siente cómodo si tiene que ir ahí. Y ahí está. Así es. Vamos a ver qué tanto, ¿no? Está frente a un cinturón café de Yubitsu. Y no sé qué tan buena es esa raza de lona, Cáceres. Cáceres. 155 libras este combate. Está manteniendo una buena media guardia ahí. Con bastante paciencia, Jorge Tax. Está cobrando, le está sacando hasta todos los impuestos. A Manuel Cáceres con esta posición. Ayúdalo, Manuel. ¿Qué puede hacer Cáceres aquí para no comerse más codazos como esos? Así es. Esa es otra de las diferencias principales de la profesional que valen codos. Y acá los está aprovechando muy bien. Excelentes codos. Entraron todos. Así es. Y acá, bueno, lo que tiene que hacer Cáceres es intentar sacar la cadera hacia el otro lado. Ahí me preocupa que no sabe muy bien qué hacer de esta posición. Lo veo perdido. Golpe de Tax fuerte. Y ahora tiene la espalda buscando. No, dice, volví a hacer el Mata León. Yo lo voy a matar de golpes. Buena de Tax. ¿Cómo la puede terminar aquí Tax? Con un Mata León o con el Rondon Pound. Conectó muchos golpes fuertes ahí, pero se ve que Cáceres es duro. Se ve que aguanta, pero ya, este es el principio del fin. Y lo tiene bien cerrado. El Mata León en Monterrey. Tax. Corazón de Cáceres. Cáceres. Manuel aguantando. Para escaparse. Claudio, ¿puede hacer algo? No, y se terminó. Se acabó. Tax Man is here. Y termina la pelea. Jorge Tax en el primer asalto con un Mata León. El piso es la diferencia, ¿no? El nivel de piso era noche y día. Y el ganador de la noche en el primer round al minuto 2.43. Por sometimiento en la esquina roja, Jorge Tax. Felicidades. ¿Cómo te sientes? No, me siento, ahora sí que muy, muy feliz. He sabido levantarme después de caer. Y nunca rendirse es la clave. Quiero agradecer a mi equipo de Mérida, Cancún, a todo Tijuana, Entra en Gym. Mis profesores, Jonathan Hernández. Que básicamente a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Que sin ellos no sería nada de esto posible. No, siempre no hay que rendirse. Si caemos una vez, nos levantamos dos. Felicidades. Un aplauso para el campeón. Todavía tenemos mucho, mucho más porque arranca la cartelera estelar. Hola, ¿cómo están? Esto es MMA México 2 y una increíble cartelera. Más de 4.000 personas. ¿La están pasando bien? ¡Hagan ruido, mi gente! ¡Claro que sí! Junto con el peleador de UFC, Claudio Puellas. El príncipe de Perú. Yo soy Pablo Alcina. El rey de los medios sociales. Adrián Marcelo. Pero todo esto es posible por el hombre a mi derecha. El gran Master Big, Víctor Dávila. ¡Aplausos! Porque M.A. México regresa y regresó en grande. Víctor, aplausos. Felicidades. Hablanos de este gran evento. ¿Cómo está Monterrey? ¿Loco o Orco? Hoy estamos demostrando, hoy estamos demostrando, hoy estamos demostrando por qué Monterrey es el número uno en afición. ¿Sí o no? Las artes marcelas mixtas nacieron en Monterrey. Estamos de regreso y es para mí un orgullo hacer esta alianza con mi compadre Babo, con mi carnal Adrián Marcelo. La neta, chingo de gracias. Desde las preliminares ya estamos reventándola y vamos a seguir adelante con más contenido para ustedes. ¿Sí o no, carnal? Carnal, lo que se viene, lo que falta. Ya nos entregaron los amateurs, entre comillas, porque para mí eso es profesional también. Nos entregaron un gran espectáculo, pero lo que viene no se lo pueden perder. El Lobo Díaz, pararon su pelea en Playa del Carmen, carnal, trae la espina adentro. Alan Yafé también. Y Loco o Orco, que se escuche. ¿Con quién está el gimnasio Nuevo León Unido? Loco o Orco. Que se escuche. Pablo, por favor. Esto es un gran equipo. ¿Funciona? Acá estamos. Vamos todavía. Artes marciales mixtas. Uno tiene que reaccionar rápido. Y al lado mío, uno de los mejores, Claudio Pueyes. Sos parte de la UFC como peleador. ¿Pero qué significa ser parte de MMA México? Mira, significa mucho. Esperaba mucho de este evento, pero el nivel que estaba viendo hasta este momento es altísimo. Realmente estas peleas son amateur, como dijiste, pero realmente el nivel ya está cerca de ser profesional. Sé que hay muchos muchachos que han competido esta noche que pronto van a estar peleando en las siguientes ediciones de MMA México ya en la profesional. Los amateur fueron antes. Esta es la cartelera estelar. Solo profesionales. Y termina con Orco contra Loco. Quiero saber quién gana. ¿Orco? ¿O Loco? ¡Loco, Orco! ¿Orco? ¿O Loco? ¡Loco, Loco! 4,000 personas gozando de lo que ha armado Master Vic. Pero esto no es solo artes marciales mixtas. No, también tenemos cachetada. ¡Háblame de eso, Víctor! Fíjense bien. Nos esperan seis peleas profesionales. Después vamos a hacer una pequeña pausa y preparar para el primer evento de cachetada guajolotera. Tuve el honor de traer por primera vez las artes marciales mixtas a Monterrey. Y ahora estamos trayendo su servidor y nuestro equipo esta cachetada guajolotera basada en Power Slab, que seguramente les va a gustar. De ahí viene Mili con invitados especiales. Y la neta, pasar bien, cerrar bien el año en familia. Y bueno, fiestas navideñas. Gracias por reventar aquí el gimnasio Nuevo León Unido. Hay muchas mujeres aquí que saben mucho de darle una buena cachetada. ¿O no, señoras y mujeres hermosas de México? Y no solo eso. Tenemos MMA, tenemos Loco contra Gorko, tenemos cachetada, pero terminamos con el concierto. ¿Alguien conoce a Millonario? Mili, Mili, Mili. Mili, Mili, Mili. Háblame un poco más del concierto para cerrar este gran evento. ¿Quién mejor que Mili para estar aquí con nosotros? Obviamente al rato llega el jefe de jefes a la espera del gran babo. Y, compadito, ¿qué tendremos más? Nada, agradecerle a toda la gente el entusiasmo que nos hayan regalado su sábado. Gracias por faltar a la posada y venir a los chingazos. ¿Quién quiere sangre? Y no mensual, cabrones. Venga. ¿Y quién quiere conciertos? ¿Y quién quiere knockout? Quiero que todo Monterrey de pie haga ruido porque arrancamos. MMA México 2. Loco contra Gorko. El show comienza. ¿Estás listo, baby? Adrián, Víctor, Pablo, el príncipe de Perú, Claudio. Pero más importante, todo Monterrey. Arriba, MMA México. Arranca ahora. ¡Vámonos, riquis! Abriendo nuestra cartelera estelar, Jair Pirata Ramos vuelve a MMA México después de un impresionante knockout. Su rival, el peleador local aquí de Monterrey, Luis, el asesino, Padilla. Mi nombre es Jair Andrés Ramos. Vengo de la Academia Proatle y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me siento muy honrado, muy contento de estar de regreso. Es mi segunda participación aquí en esta promotora y igual que la vez pasada, de mi parte esperan un buen show. Yo sé que mi oponente es un buen striker, pero todos son buenos strikers hasta que sienten la pelea. Muchas gracias a todos los que me apoyaron, patrocinadores, familia, el trabajo, los permisos y todo. Como digo, sé que es un buen peleador, un buen striker, pero si se va la pelea de pie, se va a finalizar con knockout y si se quiere llevar la pelea al suelo, pues lo voy a someter y es que ya lo que Dios quiere. Vamos a contar con todo. Mi nombre es Luis Gerardo Cortés Padilla. Me dicen el asesino. Ahorita estoy bien tranquilón, pero ya arriba de la jaula soy un asesino. Yo creo que es lo último que quieres ver cuando cierran la jaula. A la academia que pertenezco, la división del norte, carnal. El norte va a gobernar. Estamos trabajando duro, estamos trabajando muy fuerte y fue un campamento muy extenso de más de dos meses. Pues más que lo que espero yo, que espere la gente, carnal, es que espere una fiesta. Es mi momento, voy a brillar y sé que todo va a salir bien porque estuvo muy bueno mi campamento, como te digo y yo espero después de esta pelea crecer como peleador, como persona y sé que es una muy buena plataforma para que yo pueda crecer. Pirata, para un baile se ocupan dos personas, se ocupan dos bailarines, espero te hayas preparado muy bien. Por ti no siento nada más que puro respeto. Eres un gladiador también, entonces espero y tengas la mejor preparación porque yo la tengo y espero que estés fuerte. Les comento, posible pelea de noche. Vemos los números, Luis Padilla 27, Jair El Pirata Ramos solo 22, más estatura para Padilla pero más alcance para Ramos. Vamos con la talentosa Celeste Sandana. Un aplauso a los atletas Monterrey, ánimo. Y comenzamos con la primera pelea de la cartelera Estelar en la categoría Peso Gallo. En la esquina azul con un récord de dos victorias y tres derrotas, con un metro setenta y siete de estatura y pesando sesenta y un kilos. Desde Monterrey, Nuevo León, Luis, el asesino Padilla. El asesino Padilla. Y en la esquina roja con un récord de dos victorias y una derrota, con una estatura de un metro setenta y cinco y pesando sesenta y un punto seis kilos. Desde Ciudad Juárez, Jair El Pirata Ramos, que comienza el combate. Y arranca la cartelera Estelar MMA México 2, Loco Gorko. Pero esta pelea está sensacional, dice Tori Dávila. Posiblemente pelea de la noche. Jair El Pirata Ramos, Luis, el asesino Padilla. ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! Y arranca la pelea. Pirata tocando el suelo, chocando manos y tirando la primera patada. Claudio, ¿cómo lo ves? Se le arranca los dos. Bueno, recién están haciendo lecturas, ¿no? Acá va a empezar, vamos a ver cómo se desarrolla. Ha tomado el centro, el octavo, no definitivamente el asesino. Esa patada que está tirando Jair interna a la... No quiero decir a la pantorrilla, porque no es a la pantorrilla, es a la canilla. No me gusta para nada esa patada. Sobre todo cuando están en guardas encontradas. Un asesino controlando el centro hasta ahora. ¿Qué puede hacer Jair para cambiar el arranque? Mira, Jair en su último combate usó muy bien el contragolpe. Él fue contra un karateka que le puso la presión. Él estaba... Alan estaba... Rodilla voladora, llegó a bloquear, continuó a Tori. Pero así vimos a Jair, tranquilito en los primeros minutos, pero tiró un bombazo con esa mano derecha. Que ponganle atención, ponganle atención a ver si la vuelve a sacar. Muy buena patada de Padilla, otra. Padilla conectando dos patadas. La derecha del pirata la sigue teniendo ahí guardada. Buenas patadas, bastante potencia. Sí, mucho más grande el asesino, ¿no? Cortó mucho peso. Ayer en el pesaje el asesino se veía, guau, que tuvo un... ¡Oh, y ahí está la derecha! El derechazo. El pirata apunta, dispara y conectó. Pero responde bien Padilla. Esas patadas están haciendo... Así es. Ya sin... Castigo, Claudio. Sin canilleras tienen otro efecto. El golpe es más potente, hacen más daño. Completamente. En el suelo, ¿cuál de esos dos tendrían la ventaja, Tori? Mira, yo vi el suelo de Jair, no lo vimos en la primera pelea, ni el de Alan. Pero hablando con sus compañeros de entrenamiento, Jair es un peleador muy completo. Muy completo que él desde chico no entrenó ni una disciplina, entrenó MMA. Pero el asesino está disparando esas patadas con malas intenciones. Así es. ¡Duro cuerpo! Ahí lo tocó. Y viene Jair con la combinación, el asesino ahora para atrás. Y Jair ahora tiene el centro del octágono. Le pide que venga. El asesino se recuperó rápidamente, tuvo un pequeño... Se movió un poquito, ¿no? Con un golpe. Hicieron un poco de daño. Pero ya está recuperado yendo hacia adelante, yendo a buscar todo el tiempo la pelea. Alan, eso fue lo que lo distinguió en su pelea pasada, la presión. Puso una presión en su oponente que lo rompió, que no salió para el segundo salto. Tanta fue la presión de Alan. El asesino con esas patadas y rodillas voladoras. Ahí, muy buena combinación al cuerpo y a la cabeza. ¡Uy! ¡Responde Jair! Tiene pegada. Y sale de la nada. Tiene los codos cerrados y ¡boom! Un gancho abierto fuerte a la cabeza. Exacto, esos golpes son los más efectivos, ¿no? Los que no se ven, los que no avisas. Vemos cuánto puede aguantar Luis de todos esos bombazos que tira Jair. El asesino ha parado con las patadas. Claudio, tendría que seguir patiándole, estaban funcionando. Así es, yo no sé por qué está tratando de intercambiar puños y ve que el otro ahí es cuando tiene más efectividad. Tiene que... ¡Uy! ¡Uy! Tiene que entrar a ponerse en distancia larga y empezar a patear más afuera. Patadas altas, combinar las alturas. Parece que hicieron efecto esas patadas en la canilla. Ve la canilla izquierda de Luis. ¡Uy! Claudio, ya se ve enrojecida, que como dices, no es lo más recomendado, pero parece que sirvieron y le quitaron poca base a Luis. El pirata tira unos ganchos con la derecha de arriba para abajo, con una violencia y una potencia que si llega a conectar una, cambia esta pelea en segundo. Últimos 90 segundos del primer asalto. ¡Arrancó bien, Claudio! Así es, excelente. ¿Quién te gusta hasta ahora ganando este asalto en los primeros cuatro minutos? Tori Dávila. Me gusta Yair. La presión la ha tenido Luis, pero la verdad que el daño en sí y los golpes más contundentes han sido de parte de la esquina roja juarense de Yair Ramos. Claudio, ¿lo ves igual? Sí, ha hecho más daño. Es verdad. El asesino paró de patear y empezó a comer golpes. Y viene Yair. ¡Uf! ¡Uf! El tú por tú, patada por una zurda. Me gustó la combinación esa, Claudio. Golpe y patada instantáneo. Así es, muy buena. Comenzó su apresiva, lo hace fallar ahí. Luis. Vemos Tori, el moretón ya en la cara del asesino del lado derecho. ¿Quién tiene más gasolina? ¡Uy! Se mete. Se mete una palanca pierna. Claudio, creo que te ponen en esta posición, Claudio. Así es, un poquito ahí. Está metido a la palanca rodilla, pero está defendiendo muy bien. Bueno, ahorita no, pero ya con esa base. Buenos codos. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ahí Yair, ¿qué tiene que hacer, Claudio? Bueno, ya salió en este momento, ¿no? ¡Uy! Tocó ese último golpe, tocaron al pirata. Primer asalto con de todo. Empezó bien el asesino con patadas. Respondió Yair. Esperó para lanzar estas derechas y combinaciones. Ya arranca el segundo asalto. Yair en la esquina roja. Luz, el asesino padilla. Yair ahora con las patadas. ¡Uf! No esperamos que esto vaya al suelo. Más de striking el resto del camino. Tori, ¿cómo lo ves? Definitivamente me sorprendió al final el suelo que hubo en el primer round. Pero yo espero ese tipo de pelea. Te comento, la verdad, se han dado unos golpes bastante brutales. Y están, la verdad, cumpliendo con mi pensamiento que tenía de la pelea de la noche. ¡Uy! Me parece que Yair está a un nivel muy alto para tener 22 años. Definitivamente. Yo cuando lo vi, tenía 21 años en nuestro último evento, jovencito. Yo tengo 23, dije, este chaval, para 21 tiene un poder. Y buen físico. Creo que llegar a este peso se le va a hacer fácil. Sí, completamente platicaba con el coach de Yair a Javier Ovalle, que es de Ciudad Juárez. Y me platicaba que Yair pasaba por un muy mal momento antes de la última pelea. Pero esa pelea lo impulsó a darle una vuelta a su vida. El entrenamiento, a ser más feliz y todo. Y la verdad, me da gusto que le pudimos dar esa oportunidad para... ¡Uy! El Muay Thai clinch en la rodilla de Yair. Lo que hace una victoria, ¿no? Ahora Yair con toda la confianza. Ganó por knockout en Cancún. Y ahora buscando otra por knockout en Monterrey. Excelente. Y me parece que el matchmaker hizo un muy buen trabajo con esta pelea. Muy bien pactada. Bastante pareja. Están tirando golpes por todos lados. Y gira. Gira Yair. Pasó cerca. En MMA México no solo buscan peleadores con corazón. Buscan personalidades. Responde el asesino. Muy buena rodilla el asesino. Viene Yair. Qué nivel de esos dos peleadores. Menos de cinco peleas cada uno profesionales. Yair en su cuarta pelea profesional. Y míralo. Y el asesino está creciendo. ¿O no, Claudio? Lo veo con más fuerza. Y responde Yair. Esas rodillas están haciendo daño. Está creciendo el asesino dentro del octágono. Respaldando su sobrenombre, su apellido. El pirata en problemas. Rodilla del asesino. Yair responde con una. Se puede acabar. Con cualquier... Una sola rodilla puede cambiar todo. Uh, spinning elbow de Yair. Lo tiran el pirata del suelo. Qué combate. Tori, ayúdalo a Yair en esta situación. ¿Qué tendría que buscar? Esa situación está en el piso buscando mejorar. En la guardia es una posición segura. Si estás en el piso, si mantienes a tu oponente cerca de ti apretado. Si le das mucho espacio, ahí es donde se pone peligroso con los golpes. Muy bien. Ahí tiene que aprovechar y hacer la técnica de levantada. Cuidando la cabeza. Muy bien. Muy buen levantado por Yair. Perfecto lo hizo Claudio Pueyes. ¿Qué piensas de este segundo salto? Me parece que ha tomado la iniciativa del asesino. Le está quitando el round. Ese momento donde han cambiado los aires. Donde se acaban de ponerle pie después de acciones. Acciones tan... Uy. Sí. De nuevo, el asesino con esas patadas causan problemas. Tendría que seguir lanzando esas patadas poderosas. Mira, le han molestado bastante esas rodillas. ¡Oh! Hermoso boxeo sucio. Jodazos de Muay Thai, de todo. Lanzando el asesino. ¡Oh! ¡Eso es el ánimo! ¡En el botón! ¡Y Pai! ¡Pai! ¡Baby Luis, el asesino Padilla! El destino de Julio César Chávez, señoras y señores. Hay ese botón que si lo conectan, caen todos. ¡Que se escuchen los aplausos, Monterrey! Y el ganador de la noche. Por knockout en el segundo round, en el minuto 3.23. En la esquina azul, Luis, el asesino Padilla. ¡Qué buen combate! ¡Qué buen combate, Pablo, Claudio! Y terminó con ese golpe de Luis Padilla y también bailando. Luis, diste todo esta noche. Cuéntame. No tenía permitido perder esta noche. Soy el mejor y lo vine a mostrar. Al que me pongan enfrente, lo voy a tumbar. ¡Felicidades! ¡Un aplauso para el campeón! Muchas gracias, Pablo, Claudio. La verdad. ¡La raza que me lo voy a! La raza del cortegí, mi familia. Todo. ¡Gracias! Esta victoria es para todos. Y para mis sobrinitos también. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! El Lobo Juan Carlos Díaz llega a MMA México a sacarse la espina después de su último combate cuando se enfrente a Luis Manos de Piedra Valle. Mi nombre es Juan Carlos Elobo Díaz. Pertenezco a la Academia de Azteca Fight Club. Soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo me siento de ser parte de MMA México? La verdad, mira, carnal, es un sueño hecho realidad. El tener una plataforma con demasiada potencia que nos lleve a que el mundo nos vea. Me llena de alegría, me llena de gusto. Y hacer lo que amo, que es las artes marciales mixtas, en esta liga MMA me tiene contento. Para toda esa bandita, toda esa manada displicente que así es como nos hacemos llamar aquí a todos los que apoyan esta trayectoria en mi carrera o a Lobo Díaz. Simplemente van a ver al lobo más fuerte porque está en su casa con su manada y todos saben que el lobo es más fuerte en manada. El mensaje que tengo para mi rival, como ya se lo dije anteriormente, espero que venga preparado, espero que venga a darlo todo porque yo soy un gladiador de la era moderna y vengo a dar todo dentro de la jaula. Ya se lo dije anteriormente, vengo preciso, vengo potente, vengo seguro y voy a acabarlo con él y voy a hacer que luzca como voy a terminarlo. Eso es lo que garantiza el Lobo Díaz este 16 de diciembre en el Gimnasio Nuevo León Unido. Mi nombre es Luis Eduardo Valle Sánchez, represento a la Academia Allianz Team. Y soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. Me siento muy agradecido con la oportunidad y no la voy a desaprovechar, voy a dejar la mejor de mí en la jaula y lo van a ver. Vengo a proponer mucho striking, si se da arriba, mucha violencia arriba, pero si se va abajo también lo voy a atacar en el piso y muchos masazos. Muy agradecidos que están ahí al pie del cañón apoyándome en todo momento y todas las palabras de buena vibra y apoyo. El Lobo Díaz espero que estés preparado porque no te voy a abrir, te voy a noquear, el cazador se va a convertir en presa. Y vemos los números Juan Carlos, el Lobo Díaz de Monterrey de 33 años, Luis Manos de Piedra de 34, esta dura mucho más para Díaz. Esta pelea va a estar sensacional y vamos con Celeste Santana. Un aplauso Monterrey, que se escuche la vibra. Y en la segunda pelea de la cartelera estelar, en la categoría de 190 libras, en la esquina azul, con un récord de cero victorias y una derrota, con un metro setenta y seis de estatura y pesando 86.6 kilos, desde Monterrey, Nuevo León, Luis Manos de Piedra de Valle. Y en la esquina roja, con un récord de cuatro victorias y tres derrotas, con un metro nueve de estatura y pesando 85.4 kilos, desde San Nicolás de los Garza, Juan Carlos, el Lobo Díaz, que comienza el combate. ¡Qué momento! Adrián Marcelo, al lado mío, aplaudiendo para su amigo, el Lobo. Realmente sabemos que cuando es una pelea de este peso, de más de 85 kilos, se puede acabar de un solo golpe. Me intriga, ¿por qué le llaman el Manos de Piedra? Recordando a aquel boxeador, si no me equivoco, ¿de dónde era? Roberto Durán, Panameño, sí. Un grande y arranca la pelea, el Lobo. Patada fuerte de Luis Valle, que dijo que su fuerte son las patadas. Se le dice Manos de Piedra, yo le pregunté, ¿ah, por boxeador? Y él dijo, bueno, sí, pero me gusta más patear. Ahora yo te pregunto, Claudio, Pablo, la forma física aquí, no por juzgar, pero tiene, es un termómetro, no quiero faltar al respeto a Valle, pero no lo veo en la misma forma física que el Lobo. Habla de eso, Claudio. A veces músculos mienten en la jaula, ¿o no? Es verdad, es verdad. No necesariamente nos podemos dejar llevar por los músculos, por la forma física, pero... ¡Uy, uy! Manos de Piedra conectando. Me dijo Manos de Piedra, pego duro, me dejó en la entrevista, pego duro. Y escuchamos los gritos para Lobo, Lobo. Continúa lo... ¡Uy! Buena patada el Lobo. Hasta acá la escuchamos. Buenas patadas, excelente. Es zurdo el Lobo. No nos olvidemos de eso, esas patadas. Conectando, linda combinación. Y arrancó con esa rodilla voladora. ¡Uy! Las patadas de izquierda entran directo al hígado para el Lobo. Yo me pongo nervioso cuando veo a mis amigos pelear. Cuando vea a Claudio Pueyes pelear su próxima pelea, voy a estar nervioso. ¡Estás nervioso viendo a tu amigo el Lobo! Mira, nada más... ¡Oh! Dios, Pablo, lo está llevando abajo. Y claro que estoy nervioso porque sé lo que conlleva para él este combate. Pero buena acción hasta ahora. Pasa la guarda, excelente. Está en posición de Norte-Sur. Mala posición para Manos de Piedra Valle. El Lobo controlando. ¡Oh! Quería voltearlo a pura fuerza, pero no fue una buena idea porque ahora está desgastado y es con un tipo grande encima. Lo que hablaba Adrián del físico, muchas veces el cardio sí falla cuando uno no tiene... Así es. Ahora, si yo fuera Adrián, lo pondría... Disculpa, si yo fuera Juan Carlos Díaz, intentaría ponerlo en un crucifijo en este momento. Tiene aún Manos de Piedra desgastado por abajo. Un crucifijo es cuando le chancas con tu pierna el brazo que tiene libre. El brazo derecho de Manos de Piedra. No, el brazo derecho de Manos de Piedra lo pones entre tus piernas y eso te deja toda la posición para golpear con el codo directo sin que tenga opción en responder. Entonces, muchas veces el árbitro interviene. Empiezas a meter cobazos así como lo está haciendo. Y ahí va el Lobo controlando la primera mitad, el primer asalto. Esto es lo mejor que le podía pasar. El mejor escenario para él en el primer round, tenerlo en una posición como esta. Ayúdalo un poco a Manos de Piedra. ¿Qué podría hacer para salvarse de esta situación? Para empezar, Manos de Piedra, ese brazo izquierdo de Manos de Piedra que no está haciendo nada, debería ponerlo en el cuello, por delante. O sea, en la cara. Darle un uso, darle un uso a ese brazo. No lo está usando. Ahí te das cuenta que no sabe mucho Jiu-Jitsu, ¿no? Tratando de sobrevivir, pero le faltan dos minutos. Y a Adrián Marcelo y un servidor diciendo, por eso hablamos con el micrófono y en cámara. Esto de golpes, codazos en la cara, no para mí. ¿Tú lo harías, Pablo? ¿Te atreverías? ¿Tendrías el valor de subirte? No, porque soy actor y mi cara es mi dinero. Entonces, es mi excusa para no pelear. Buena esa, mi Pablo. Acabe al Lobo. Háblame de la personalidad del Lobo. Fíjate que es un tipo muy seguro. Pero él tuvo un cierto sobrepeso en su carrera. ¡Epa! Manos de piedra lo gira. Situación de problema para el Lobo. Claudio, ¿qué estamos viendo? Vamos, Lobito. Bueno, lo reverció bastante bien Mano de Piedra, pero inmediatamente se puso de pie. El Lobo, eso me gustó mucho, no perdió tiempo. Se puso de pie y ahora está intentando luchar para salir de ese control de Mano de Piedra que está en su espalda. Bien, giro del Lobo. Enfrente de nosotros. La manada de Monterrey apoyando al Lobo. Pero Manos de Piedra tiene lo suyo también. Golpes de Mano de Piedra. Responde el Lobo. ¡Qué forma de responder del Lobo, eh! Se están fajando, ya pasaron a pegarse arriba. ¿Le conviene, Claudio, por el alcance del Lobo llevar la pelea arriba o le conviene más abajo? Yo diría que mantener la distancia y patearlo, ¿no? Usar bastante las patadas, no dejar que se acerque. Mantenerlo a esa distancia, patearlo, patearlo. Va a estar difícil que te toque porque es bastante más corto de brazos y bastante más bajo de estatura. Pero también se le vio bastante bien por encima, ¿no? A ras de lona. Y dice Manos de Piedra Valle, cuando hablamos con él, que él estaba pesando casi 110 kilos. Y bajó bastante, casi, ahora es a 86. Ha bajado mucho, su cardio se ve bastante bueno para su peso. Así es, se le ve bien. Nos contaba, ¿no? Que peleaba en peso pesado. Y bueno, le está haciendo saber al Lobo que sus golpes no le están afectando. Y responde al Lobo con combinación. Se para Monterrey. Últimos 10. Eso es lo que tiene que hacer el Lobo, mantenerse a distancia. Golpes rectos nada más, no necesita tirar volados. Solo golpes rectos, patada, media altura. No necesita arriesgarse de más. Y termina el primer asalto. ¿Qué me cuentas, Adrián Marcelo, del primer asalto? Nada, un poco calculador de parte de ambos. Si bien ya tuvieron la oportunidad de hacerse daño, creo que están guardando todo para ese tercer asalto. Tal vez el segundo lo veremos también de forma calculadora. Busquen YouTube Radar con el gran Adrián Marcelo. Y vamos con el segundo asalto. El Lobo en la esquina roja, el local de Monterrey. Me avisas, Adrián, cuando quieras. Yo, feliz de estar presente. No, ya hago 1.500 dólares el minuto. El minuto. Manos de piedra a Valle. Lanzando. Pero ninguno de los dos lanzando hasta ahora. Conservando energía, conservando gasolina los dos. Bueno, creo que Valle lo está buscando un poco más, pero Lobo está ganando la pelea, en mi opinión. Buena combinación del Lobo. Derecha, izquierda. Oh, el cuerpo va al Valle. ¿Qué se dicen los peleadores ahí cuando empiezan a hablar entre ellos? ¿Has tenido un momento así en tus peleas o te enfocas más en lo tuyo? No me enfoco mucho en hablar, pero es que también depende del rival. Depende cómo te... No sé, depende de lo que haya pasado antes. O tal vez puede ser, imagínate, que en el pesaje haya estado de una manera haciéndosele agresivo. Lo que sea, en la pelea se está corriendo. Entonces ahí como que te frustra un poco, ¿no? Y le quieres decir algo, ¿no? Como mantén la misma energía o algo así. Existe el trash top, definitivamente, ¿no? Es un recurso que tienen varios... Pero no del príncipe de Perú. No, nunca hablas mal, ¿no? Claudio, sí. Bueno, depende del rival, como te digo. Lo vi dudar, Pablo, lo vi dudar. No, sí es un buen tipo y todo está tranquilo, no netamente competitivo, pero es que a veces las cosas sí van un poco más allá. ¡El Lobo! Arriba, abajo. Levantando 90 kilos de manos de piedra, que ahora tiene la espalda. La busca a terminar. ¡Opa! Uy, va por la palanca. No creo que haya mucho ahí. Hay peligro para manos de piedra, porque el Lobo, dice, presente en Monterrey. Y vienen los golpes. Noto algo cansado a manos de piedra, Pablo, ¿eh? Y ahora los gritos del Lobo. ¡Lobo! ¡Ay, Dios! No, está en una mala posición, porque no tiene nada agarrado, simplemente tiene las piernas en mala posición. Cuidado que ahí puede quedar. Y el árbitro viendo para pararla. Siguen los golpes de martillo. Tiene que parar, ¿eh? Se está defendiendo inteligentemente, pero vienen los codazos de arriba abajo. Si uno entra en seco, lo va a parar. El juez lo está viendo de cerca. No, 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 tiene que parar, tiene que parar. Sí, se va a acabar. Golpes. ¡Y se terminó! ¡Aplausos para el Lobo! ¡Vamos, Loba! ¡Vamos, Loba! ¡Excelente! ¡Vamos, Loba! ¡Vamos, Loba! Muy bueno con el técnico de Lobo. ¡Victoria del Lobo en Monterrey! ¡Y la manada grita con él! ¡Adrián Marcelo, estás feliz por conmigo! ¡Vamos, Pablo! ¡Contento! Disculpa, Pablo, pero es que me emociona cuando un amigo pasa esto. Vele la felicidad, se lo merecía y trabajó por ello. Vamos con Celeste Santana y la decisión oficial. ¡Un aplauso a Monterrey! Y el ganador en el segundo round, en el minuto 2.26, por un knockout técnico, en la esquina roja, Juan Carlos, el Lobo Díaz. ¡Vamos, Loba! ¡Su ciudad! ¿Cómo se siente? Primero que nada, ¡Buenas noches, Monterrey! ¡Buenas noches! Estoy muy contento, estoy agradecido, estoy feliz en esta plataforma, demostrándole a mi gente de que está hecho Lobo Díaz. ¿Sí? ¡Que se escuche la displucencia! ¡Felicidades! ¡Un aplauso para el Lobo! ¡Eh, raza! Soy Juan Carlos Celobo Díaz, del Azteca Fight Club. ¡Gracias! Mi nombre es Rodrigo Maldonado, represento Bahía Combat Club en Bahía de Banderas y soy originario de Chihuahua. Pues muy motivado, muy motivado a continuar esa racha, este, claro, con el mismo trabajo duro. Esta vez fue un campamento más largo, entonces siento que tuve más tiempo para una mejor preparación y, pues nada, motivado para seguir mi racha victoriosa. Pues yo quiero demostrar que sigo siendo peligroso, este, quiero terminar la pelea rápido, finalizar rápido, demostrar que soy un peleador muy dominante en todas las áreas que se desempeña en la pelea. Entonces, pues, finalizar rápido la pelea estaría excelente. Eliazar, espero que te hayas preparado muy bien, porque yo lo hice excelente, entonces espero que es tu mejor desempeño arriba de la jaula, así como yo lo voy a hacer. Nos vemos el sábado. Bueno, pues mi nombre es Eliazar Mesabásquez, yo vengo de Río Bravo, Tamaulipas, donde entreno, pues no es un, en Río Bravo no hay academias, entreno yo solo, y viajo a Reynosa, cuando se puede, porque ahorita hay muchas balaceras, entonces viajo a Reynosa a entrenar y regreso en el mismo día y ya ando. Pues el mensaje es que, pues que nunca, nunca se, nunca se falla, ¿no? Nunca se puede esperar que no se llegue. Tengo 31 años, estoy llegando apenas, la verdad estoy muy emocionado. Aparte vengo de levantarme de un proceso muy duro, hace meses. Una prueba muy grande, la verdad. Y estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte en mi vida personal, caí en depresión, estuvo muy fuerte, tengo unos dos o tres meses que estoy saliendo, hubo un caso, un pequeño intento de suicidio, y todo lo demás, entonces estoy muy fuerte, entonces estoy muy, muy emocionado por esto. Pues que lo de todo, yo vengo a darlo todo, a disfrutarlo, y para mí él es un impulso, para mí eres alguien, no a quien derrotar, sino a alguien con quien disfrutar lo que amo. Échale todo, que yo le voy a dar todo, y vamos a dar un gran show. Vemos los números, Rodrigo Maldonado, invicto, uno y cero de 21 años. Eliezer Mesa, creo que tiene 14 victorias en MMA. Vemos los números, alcance idéntico, estatura un poquito más para Mesa. Vamos con Celeste Santana. Un aplauso para estos dos atletas, Monterrey, que se suene la vibra. Presentando la tercera pelea de la cartelera estelar, en la categoría peso gallo, peleando en la esquina azul, haciendo su debut profesional, con una estatura de 1 metro 75 y pesando 61.7 kilos. Desde Río Bravo, Tamaulipas, Eleazar León Mesa. El León quiere rugir. Y en la esquina roja, con un récord de una victoria y cero derrotas, con una estatura de 1 metro 73 y pesando 61.7 kilos. Desde Chihuahua, Rodrigo Maldonado. Que comience el combate. Qué rápido está pasando la noche, pero qué increíble noche en MMA, México 2 y más adelante. Tenemos a Millonario, tenemos a Babo, tenemos a Cachetada, Guajolotera. Sí, tenemos más MMA y claro, la pelea estelar. Loco, Orco, la revancha. Y arranca esta pelea. Mesa, El León, contra Rodrigo Maldonado. Maldonado en la esquina roja. El León con la primera patada, que no conecta. Sé más grande, Rodrigo. Así es. Intercambiando patadas, ahí midiendo distancia muy bien. Se nota la experiencia, ¿no? De Eleazar Mesa también. Hasta el momento. Tiene bastantes combates profesionales. Bueno, por el otro lado, Rodrigo está tranquilo también, aparte de 21 años y... Y solo su segunda pelea. Exacto, se le ve tranquilo. En la rodilla, pero El León lo atrapa. Buena presión y qué increíble. Derribe de Rodrigo Maldonado. Sí, es excelente forma de llegar a su ponente a la lona. Eleazar está trabajando ahora desde la guardia. Tratando de sacar cadera, acomodando, pero vuelve la guardia cerrada. Vamos a ver si logra trepar un poco esas piernas. Ganar altura. Explícale al público por qué trepar las piernas. Ah, bueno. ¡Uh! Y qué bien escapó. Oye, he estado viendo varios knockouts de esa posición cuando te contrasuelean con la palanca. El otro día en UFC fueron dos knockouts en dos peleas consecutivas. Estaba con Víctor, justo con Master Vick ahí comentando. Dos peleas consecutivas de knockout de slam de palanca de brazo. Dos buenas slams de Maldonado en este primer asalto, controlando el primer asalto. Mesa se come otro golpe. ¡Fuerte! El ground and pound buscando, tratando de causar daño y los golpes. Ayudaron a Mesa, al León. Bueno, Mesa tiene que trabajar bien esa guardia, ¿no? Decir, uy, pero, no, bueno, no la está trabajando mal, pero me gustaría ver que se intente poner de pie, porque como te dije antes, pierdes mucho tiempo intentando hacer un ataque tras otro, a menos que seas un experto en Jiu-Jitsu, pero, pero, que yo sepa, Mesa es un striker. Claro. Entonces, está perdido. ¡Oh! Esa entró en seco. Impresionante que Mesa aguantó. Hablando de la palanca de brazo más famosa, Verdun contra Fedor, que era la arma de Verdun y la pudo conseguir. Por ahí, eso es lo que Mesa piensa, es la forma de ganar la pelea. Exacto, lo estamos hablando de Verdun, campeón mundial de Jiu-Jitsu, ¿no? No, Mesa es un striker. Saludos al gran Fabricio Verdun. Buena forma de pasar la guardia de Maldonado, muy limpio, ahora tiene el control total de 100 kilos sobre la zar mesa, que no le está dando mayor problema a Rangelona. Entrena con Bahía Comeback Club, solo la segunda pelea como profesional para el jovencito de 21 años, Rodrigo Maldonado. Faltan dos minutos en el asalto y no veo cómo Mesa se puede parar. Ayudalo, Claudio, el príncipe de Perú, Cuelles. Para empezar tiene que soltar el cuello, ahí no está haciendo nada, al contrario, se está poniendo en posición por una posible sumisión, un bon flu, que no la está buscando el peleador que está por encima, pero no se está ayudando él mismo, no tiene que soltar el cuello, poner las manos por adelante del rival, en la cara, intentar crear espacio, intentar buscar una esgrima que es meter el brazo por debajo de la axila. Son cosas muy básicas, muy simples, pero que no las está haciendo hasta el momento. Buen giro. Ahora buscando la pierna. ¿Hay peligro? Sí, hay peligro. ¿Hay peligro? Hay peligro, pero ya no. O sea, sí, siempre hay peligro, pero cada vez menos, ya sale. y todavía queda un minuto. En una palanca pierna son momentos de tiempo muy cortos, ventanas muy cortas en las que hay peligro. Un pequeño cambio de la posición y se acabó la palanca. Entonces, apenas siempre tienes que jalar con tu vida, ¿no? Hasta finalizar. O hasta que se rompa. Maldonado buscando romper a Mesa, romper al León. Otro golpe que entra. Primer asalto dominado por Maldonado. Más adelante, Pavo, el fundador de Cártel de Santa. Va a estar aquí concierto de millonario y mucho más. Están viendo MMA México. Con Claudio Pueyes, yo soy Pablo Alcina. Primer asalto todo Maldonado. Así es, dominio total. A sus 21 años, Rodrigo Maldonado demostrando su gran nivel. Quiere anotarse su segunda victoria profesional. Y vaya que ha hecho muy buen trabajo en este primer asalto. Termina el primer asalto. Lo ayuda a Maldonado al León. Y arranca el segundo asalto. Mesa, esquina azul, Maldonado en la roja. Solo la segunda pelea de Maldonado y lo veo bastante con mucha confianza controlando la pelea. Mejor arranque de León. Mínimo disparando este segundo asalto. Combinación. La quiere terminar Rodrigo Maldonado. Wow. Creo que le hizo bastante daño ahí. Conectó una patada, una rodilla, otra rodilla. Muy buen trabajo. Rodilla voladora y ahora de nuevo encima. Sí, lo clenchó, se fue al cuerpo y el de la sarmesa como que se cayó prácticamente solo. Creo que estaba un poco aturdido esos golpes. Boom. Está buscando una kimura en la sarmesa pero ya sacó el brazo. cualquier llave, cualquier tipo de palanca que tengas ya sea en el brazo o en la pierna una vez que pasas la línea de la rodilla o del codo o sea de la articulación ya no hay peligro. ¿Se termina esto acá Claudio? Creo que lo va a ahorcar o un logo técnico. Está bastante cerca, está bastante dañado en mesa. Creo que sí se va a acabar. Buscando abrir el espacio para el Mata León y tiene todo el tiempo del mundo 3 minutos 45 segundos. Mira cómo está controlando. Tiene que parar. Y Maldonado viendo al juez diciéndole ¿Vas a parar o no? Y termina la pelea. Rodrigo Maldonado dos peleas como profesional dos victorias. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Un aplauso Don Terrell. Y el ganador en el segundo en el segundo round en el minuto 1.25 por knockout técnico. En la esquina roja Rodrigo Maldonado Rodrigo Maldonado 21 años ahora 2 y 0 esperando la entrevista. ¿Cómo te sientes, campeón? No, muy, muy, muy feliz. ¿Qué pedo? ¿Les gustó? Qué bueno, la neta trabajé bien duro para esta pelea. Ya tengo como dos meses y medio trabajando, yo creo. Este, pues creo que los resultados se vieron, la verdad me siento muy, 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 muy feliz. Me preparé muy duro, la neta. Y pues nada, solo quiero que les guste mi trabajo y... felicidades, el aplauso para el campeón. Batalla de dos regiomontanos en la jaula de MMA México. El campeón mundial de karate, Alan Hernández, se enfrenta al representante de AST, Adrián Rivera. Mi nombre es Alan Yafete Hernández Salazar, mejor conocido como El Intrigoso y pertenezco a Sanico Power y a Relantless Fighting Academy. Pues yo siempre lo he dicho, o sea, soy una persona, soy un hombre que no le gusta quedar mal y pues agradecer al Master Big que me da la oportunidad y también al Señor de las Perlas, al Babo, pues muchas gracias, gracias a él tengo este apodo que me he ganado o gracias a él que me dio y que me ha ido a reconocer que es El Intrigoso y pues nada, no estamos aquí en la tierra de nosotros que es Monterrey Nuevo León y a demostrarle al mundo que Monterrey tiene para pelearle a quien sea y cuando sea. Pues para mi oponente solamente lo único que voy a decir es que yo soy muy fuerte, soy muy rápido, soy muy listo, soy muy inteligente y lo digo porque me estuve preparando desde el momento uno hasta el momento dos, sé que vengo de una derrota pero no estoy buscando quién me lo hizo sino quién me la pague y todos sabemos incluido él que soy mejor que él solamente que es cuestión de adaptar las cosas que tengo que hacer, lo voy a hacer bien, vamos a dar un espectáculo y ni modo carnal te tocó a ti. Mi nombre es Adrián Israel Rebea Treviño, vengo de la academia de Allianz Team que está en Apodaca y voy a participar en esta cartelera como peleador profesional. Pero la verdad estoy muy agradecido con la compañía por haber dado la oportunidad, por mi coach, por verme dado la oportunidad también de participar y contento y feliz y bien preparado mentalmente para esta pelea. Principalmente que esta pelea sea una pelea limpia, de pie, en lucha, en cualquier cosa, estoy listo para partirme la madre ese día, no tengo miedo, no tengo inseguridades, deseo que te estés preparando bien porque vengo a mi 100, a darlo todo y vengo por esa levantada de mano machín con el refri, la verdad. Vamos con Celeste, vemos los números 24 y 27, tres años más. Vamos con Celeste, Santana. Que te escuche el aplauso a Monterrey. Presentando la cuarta pelea de la cartelera estelar en la categoría Peso Gallo, peleando en la esquina azul, haciendo profesional, con una estatura de 1 metro 68, pesando 59.9 kilómetros. Desde Monterrey, Nuevo León, Adrián, el doble R, Rivera. y en la esquina roja con un récord de una victoria y una derrota, con 1 metro 74 de estatura y 71.6 kilos, desde Durango, Alan Intrigoso Hernández, que comienza el combate. Alan Hernández con el gollito en su esquina, le dicen el intrigoso porque tiene un estilo, estilo karate y le dijo, Babo, de cartel de Santa, y digo, me gusta, me intriga y por eso, Babo le puso el intrigoso. Quedó como el intrigoso. Y vamos a ver, el intrigoso Hernández contra Adrián Rivera y arranca la pelea. Choque de guantes. Hernández de rojo. Buen físico del intrigoso, a ver si vemos su karate en uso en esta pelea. Bueno, en esta posición definitivamente no se va a poder usar rápidamente. Adrián Rivera lo lleva contra la reja, inteligente. ¡Uy! Impresionante. Grande derribo por parte del intrigoso, pero rápidamente lo regresearon y ahora ambos vuelven de pie. ¡Uy! Quedó con la guillotina. Quedó con la guillotina. Es el debut del doble R Rivera. El slam. ¡No! De nuevo la garra. ¡Oh! Slam del intrigoso Alan Hernández. Y hay un bon flu, hay un posible ahorca de bon flu para el intrigoso. ¿Qué puede hacer doble R Rivera? Nada, no se puede hacer nada en esta posición. Tendría que intentar soltar el brazo, ahora sí ya puede soltarlo. Pero no hay escape para ese ahorca una vez que está puesto. ¡Uy! Bien arranque Alan y tap, 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 tap! ¡Alan! ¡El intrigoso! ¡Hernández! ¡Regresa la victoria! Excelente. Excelente finalización. Creo que me parece que ya estaba, le había quitado el aire, el slam le hizo daño. De ahí el bon flu le hizo, le quitó el aire y ya con ese Saitchuk lo terminó por completo, ¿no? Con ese Kataratame lo terminó por completo. La emoción del intrigoso. ¡Aplauso Monterrey! Y el ganador de la noche en el primer round en el minuto 1-0-9 por sometimiento en la esquina roja Alan Intrigoso Hernández. ¡Aplausos! Uno entrena por tanto tiempo para buscar la victoria cuando lo consigue. ¡Qué momento! Y ahora la entrevista. Alan, estás emocionado. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Ay, con su puta madre. ¡Aplausos! 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 La verdad me siento muy bien, muy emocionado. Para los que no saben, la última pelea sufrió un knockout. Solamente quiero decirles que aprendan de sus errores, que identifiquen en que la cagan. Todos podemos caer, yo pensaba que yo no. Como lo dije, me comió la soberbia la pelea pasada, pero lo digo y lo sostengo. Boleto pagado, show asegurado. Yo sé que esto no es un deporte, es un espectáculo y yo soy el show. Muchas gracias, Monterrey. ¡Arriba, el norte! ¡Aaah! Yo sé que aquí hay mucha gente de karate que me conoce desde niño. Yo nací en Durango y vine a Monterrey desde los siete años. Me crió Escobedo y Monterrey, representé este al municipio de Escobedo, Nuevo León. Me quitaron mi oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, me bloquearon mucho, viví muy frustrado, pero hoy aprendí a decir que las personas que yo pensaba que me hacían el mal me hicieron un bien. Muchas gracias y hay intrigoso para rato. Boleto pagado, show asegurado. ¡Un aplauso para el campeón! Tiempo para nuestra pelea co-estelar de la noche. Dos grandotes chocan. Eric, el perro medrano, busca vengar a su entrenador ante Mario El Pico Molina. Mi nombre es Eric Medrano, soy de la Academia Espartacus de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo 36 años. Pues, espero que dure un poco más que la octa más, porque ya es que hubo ahí un corte, ya el referee no dejó salir a mi oponente, entonces, pues nos quedamos con ganas de más acción y, pues, en esta pelea creo que lo vamos a hacer. Pues, no, que gracias otra vez por la invitación a Master Big, a Menú México, a Vago, a Adrián Marcelo y por la invitación de nuevo, pues, que aquí estamos otra vez para salir con todo. No, pues, espero te hayas preparado bien, porque yo vengo con todo sin piedad. Mi nombre es Mario Molina, me hice en el Pitbull Molina, vengo de Ciudad Juárez, venimos representando la academia de los Pitbull. Pues, esta pelea se la dedico especialmente a mis tres hijos que están en Ciudad Juárez, a mis padres que me han apoyado desde chico, a mis alumnos que ahorita se quedaron solos entrenando, pues, esta va la gente de Ciudad Juárez. Queremos invitar a toda la gente, a todos los aficionados de las artes marciales mixtas, porque el perro es un oponente muy fuerte, es alguien muy bueno, con muy buena trayectoria y yo voy con todo, voy a tratar de ganarle, yo voy por la victoria. Los números, misma edad, mismo peso, poco más de alcance para Eric Medrano. Vamos con Celeste Sandana. Y hemos llegado a la pelea co-estelar de la noche, un aplauso, Monterrey. Y tenemos el honor de tener a el referí de la noche, estrella, Mike Barrera. en la categoría peso semi-completo, peleando en la esquina azul, con un récord de tres victorias y una derrota, con una estatura de un metro setenta y cuatro y pesando noventa y uno punto cinco kilos, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Mario el Pitbull Molina. En la esquina roja, con un récord de siete victorias y cero derrotas, con uno punto nueve metros y pesando noventa y uno punto ocho kilos, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Eric el Perro Medrano. Con tres knockouts en el primer asalto, el Perro Medrano conseguirá el cuarto. Medrano tiene un récord. Bit over the rules already. Protect yourself at all times, obey my commands at all times. Touch goes now if you want. Nueve después, cuando suena la campana, aquí ven los putazos. Por atrás. Que comience la pelea. Aguante, Mike. Buenísimo, buenísimo, Mike. En el UFC no creo que eso, pero vamos con todo. Molina, Medrano, la pelea co-estelar de la noche. Y arranca la pelea. El pitbull en la esquina azul. Eric Medrano en la esquina roja. Junto con Claudio Pueyes, Yo Soy Pablo Alcina, MMA México. La pelea co-estelar. Spin kick. Patea. Giratoria de Medrano que lo conecta. Creo que esta no va a la distancia, Claudio. Así es. Segunda vez que lo intenta. Oh, rodilla voladora y conectó. Muchísimo más alto se ve el perro que el pitbull. Epa. Medrano. Cerca, tiene que tener cuidado el perro Medrano con eso. Oh. Unos kilos de 205 lunes y lo va a ir. Arriba, arriba y abajo. Perro Medrano la quiere terminar rápido. Se viene el ground and pound. Ya quiere el concierto de millonario. Medrano quiere terminarlo. Tiene el ground and pound. controlando los brazos. Uy, ya. Tiene una ya. No. Tiene la espalda. Claudio, ayuda al pitbull. Bueno, si yo fuera el pitbull, controlo primero el brazo con el que me va a ahorcar, que es el brazo que pasa por el costado del cuello antes de que pase esto. Y ahí tiene la espalda, la busca terminar. El perro tiene al pitbull. No, se escapó. Pero mala posición igual. Oh. Un podazo de montada directo. Con todo su peso encima. El perro lo quiere terminar. Ahí tiene que hacer esa postura y empezar a soltar golpes con otra mano. No puede perdonarlo. Y todavía faltan más de tres minutos. Ahí, golpeando hasta que se acabe. La va a parar. Y Mike Beltrán, un experto, bien de cerca, le está diciendo, la voy a parar si no haces nada. Tiene la espalda. Tap, tap, tap. ¡Uh! Dice el perro Medrano. Eric Medrano lo termina en el primer asalto. Excelente el trabajo. Tengo que ver acá sí una diferencia de nivel. Medrano mantiene su récord invicto, 8-0. Pero primero vamos con la decisión oficial. Un aplauso a estos dos atletas Monterrey. Y el ganador en el primer round en el minuto 1.57 donde el referee detuvo la pelea por sometimiento en la esquina roja Erick el perro Medrano. No creo que recibió un golpe el perro Medrano. Erick, háblale a tu público. ¿Cómo te sientes? Buenas noches Monterrey. Muchas gracias por invitarnos aquí a mi compañero peleador y a mí. Nos sentimos contentos de estar aquí en Monterrey aquí peleando para todos ustedes. Felicidades. Gracias, gracias. Un aplauso para el campeón. Buenas noches Monterrey. ¿Cómo está raza? Llegó el momento de la pelea estelar de esta noche. Les presento a este bebé para que se sepa de qué lado más la iguana en Monterrey será del lado del loco o será del lado del orco a cabrón hasta parejón será del lado del loco o se la llevará el orco este título es para ser llamado el rey MMA de Monterrey. Si se lo lleva loco va a ser un lindo retiro y lo va a guardar ahí y va a quedar vacante el título. Si gana orco va a tener que defender el título el año que entra. Este título planeado defenderse una vez al año. Entonces llegó el momento de la pelea estelar les quiero dar las gracias a nombre de todas las colabores de MMA México de Multimedios de la Federación de Artes Marciales Mixtas estamos haciendo un trabajo en conjunto para que crezca el deporte para que los ojos no solamente de México del mundo vean el talento de los chingones guerreros mexicanos ¿sí o no? Entonces ¿de qué a lo más Calihuana? ¿Loco? ¿Orco? ¿Quién va a ser el rey de Monterrey? Después de la pelasta de la raza vamos a hacer una pausita 20 minutos para que vayan al baño si alguien quiere tirar la rocayosa pueden ir al baño pueden estirar vayan por una chela porque después sigue Cachetagua Jolotera y me gustaría mucho que se queden para que disfruten porque va a ser primicia no es Guadalajara no es México no es Cancún es Monterrey chingado aquí van a ser Cachetagua Jolotera y después sigue mili 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 así es que solamente les tengo que decir muchas gracias a todos ustedes a nombre de todo el personal de Miva México esta empresa nació aquí y sigue creciendo como los regios como una empresa chingona gracias a todos el momento que todos hemos estado esperando de qué lado más Calihuana en Monterrey es tiempo para la pelea estelar de MMA México Ricardo el Loco Areola se respide de las artes marciales mixtas ante Iván Osco Pérez soy Ricardo Loco Areola soy de Invictus Fight System de Monterrey México me siento muy contento de estar de vuelta en MMA México y cerrando este ciclo en la jaula aquí en Monterrey con mi gente yo opino que está bien chido la verdad de estar de vuelta aquí en MMA México y lo aparte con Babo apoyando Adrián Marcelo y Master Big este pedo va para grande pues el mensaje que tengo para todos es que ya saben si los que me han visto pelear pues saben que esto es un espectáculo saben que voy a dar todo en la jaula no se lo pueden perder si tienen algún motivo para pelear pues que más vayan y véanlo se va a poner bien chingón la verdad vamos a dejar todo en la jaula Iván es un guerrero yo soy un guerrero y nos vamos a ver a la madre bien chido pues ya me conoces Iván ya sabes cómo está el pedo ya sabes qué vas a hacer yo también ya sé qué voy a hacer así es que dale con todo perro soy Iván Eduardo Pérez Rubalcaba y soy de la Academia de Orco MMA me siento muy motivado por ser aquí en mi región con mi gente y estoy listo va a ser una pelea muy divertida dicen que su pelea su última pelea me siento muy fuerte y ya va de salida loco voy yo ahora algo muy chingón que unieron fuerzas para proyectar el deporte el deporte que está creciendo aquí en la región y qué mejor con con Babu Marcelo y haciendo conjunto con Multimedios entonces una proyección muy buena y va a reventar este este 16 de diciembre gracias a a todos a mi mamá que me ayudó en la dieta y todo el campamento y voy a dar todo a toda la gente de Monterrey no se pueden perder este evento van a ser la nueva estrella de las artes marciales premistas de Nuevo León papá orco qué onda raza pues ya saben este es mi último tiro así es que acompáñenme a ver esta guerra la verdad ya saben de qué se trata este pedo loco no se anda con mamadas cuando me subo voy a dar todo en la jaula y esta no va a ser la excepción aparte pues es mi último tiro si no me has visto pelear esta es tu oportunidad así es que Monterrey cuento con ustedes ahí vamos a estar dándole con todo a huevo vemos los números 44 años de Areola 39 Divan vamos con Celeste Team Orco o Team Loco que se escuche y hemos llegado a la pelea estelar de la noche en la categoría peso pluma en la esquina azul con un récord de 10 victorias y 8 derrotas 1 metro 81 de estatura y 66 kilos desde San Nicolás de los Garzas Iván Orco Rubalcaba y en la esquina roja con un récord de 18 victorias y 8 derrotas con un metro 75 de estatura 66.8 kilos desde Monterrey Nuevo León Ricardo Loco Arreola y contamos con nuestro referee estrella Mike Beltrán un aplauso ok ya les dimos ya todos estamos de acuerdo este es el momento choca la mano cuando suene la campana hay que ver putazos llegó el momento que se prenda el cerro de la silla la pelea la pelea estelar de MMA México 2 la revancha el loco contra Gorko escuchen al ambiente y arranca la pelea choca en guantes Loco y el orco junto del príncipe de Perú Claudio Pueyes yo soy Pablo Alcina disparando temprano es el loco ambos peleadores muy experimentados dentro de la jaula muchas peleas encima sonrisas del orco la primera batalla entre estos dos fue sensacional esta va a ser mejor porque es la última el retiro del loco y está tirando con todo el loco buena patada abajo cuando tratas de pegarle a alguien y te sonríe tanto como orco ¿te molesta o no te afecta? no, yo creo que uno debe estar concentrado en su trabajo en su estrategia no dejarse distraer por lo que haga el rival un combinación del loco seriedad en la cara del loco y parece que la sonrisa de orco de orco salió un poco ahora sí ya no hay sonrisa ya es seriedad buenas patadas de orco ya le está haciendo daño en ese muslo interno todo desde la guardia zurdo ya hizo daño en esa pierna son cuatro consecutivas mira el muslo rojo mira el moretón y ahora va en la cabeza y ahora abajo pegándole a la pierna en la frontera del loco y ahora una recta que conecta y el loco no le vendría mal empezar a bloquear esas patadas no está bloqueando ninguna y el daño se está empezando a acumular recién estamos en el primer asalto recta del loco está teniendo problemas parándose también el loco después de esas patadas así es orco ya reconoció que está haciendo daño ahora tiene que volver a patear tiene que volver a la pierna y de nuevo a la pierna exacto no va a poder caminar mañana el loco y los jabs no le importa mañana ninguno de los dos van a entregar todo derechazo el loco que casi conecta responde orco te dije que esta pelea va a ser sensacional cuatro mil de pie escuchen el público oh buena zurda que conecta derechazo muy buen combate bastante parejo hasta ahora ya empezó a bloquear las patadas uy pasó cerca ese volado de derecha puede hacer daño loco esa derecha pero está teniendo problemas con el pie después de esas patadas así es ya no hay desplazamiento ya no puede subir la pierna prácticamente la tiene que arrastrar otra patada de orco dominando con las patadas loco buscando conectar ese derechazo la primera pelea de entre ellos de pie los 15 minutos tirando golpes todo el tiempo creo que vamos a ver lo mismo aquí muy posible salvo algunos clinch para simplemente cuidarse o salir de problemas pero la mayoría del tiempo patada al cuerpo ahora orco y está en problemas el loco pero que corazón el loco entró cantando y bailando derechazo arriba como sigue de pie orco que pelea al suelo 4000 de pie en el gimnasio Nuevo León codazos le agarró la palanca el brazo va a salir está abierto el orco está cortado la nariz del orco sangrando en la primera pelea fue el loco que estaba sangrando primero y respondió ahora orco con sangre escuchen a Monterrey que momento Claudio que piensas de esta pelea increíble que pelea el público la hace incluso mejor de lo que ya es impresionante la gente está prendidísima que pelea orco dominando con las patadas a la pierna el loco respondió con ese derechazo que yo mencioné que estaba buscando ahora orco en posición de arriba ayúdalo el loco impresionante el loco está haciendo todo lo que tiene que hacer ahora simplemente tiene que decidir ponerse de pie tiene todos los agarros correctos ahora ya no porque porque orco está pasando una orca orco cerró el dars cerró una triangulación dars se puede acabar no quedan 10 segundos no la soltó buscando codazos ahora Mike de cerca diciendo que no sean ilegales y termina el primer asalto escuchen a Monterrey están todos de pie wow M.M.A. México que pelea vemos las repeticiones Claudio excelente buen trabajo de ambos ahí vamos a ver el knockdown me parece del loco boom esas patadas ese trabajo de loco excelente como hizo daño ahí al loco me parece que que orco se complicó un poco la pelea después debió seguir atacando esa pierna debió seguir buscándola con un poco más de fintas espero que eso sea lo que estaba haciendo en el segundo round le estaba dando mucho éxito al inicio del primero pero esa derecha y después un uppercut que conecta en limpio que pensé que iba a terminar la pelea que corazón de orco que corazón de loco que evento que ha armado el gran master Víctor Dávila y MMA México vamos con el segundo asalto y arranca el primero ¿a quién le das el primer asalto? realmente no sé no estoy seguro estuvo bastante competitivo orco dominó la primera mitad el loco la segunda vamos a ver cómo cambia la historia en este segundo asalto no está pateando pero liste la nariz creo que la nariz está totalmente fracturada es lo que estoy viendo la nariz de orco la nariz de orco totalmente fracturada ¿cómo esto te afecta a la respiración? bastante bastante si es lo que me acabo de fijar esa nariz está chueca y sangrando sin duda esa nariz está fracturada lo bueno que no tiene sangre en los ojos por ahora orco y sigue hacia adelante qué combate qué corazón de los dos me parece que orco está preparando la patada a la cabeza le va a patear la pierna y le va a cambiar la cabeza cuando pueda pero las patadas a las piernas están funcionando ahora el jab con izquierda que conecta muy buena pelea qué bonitos intercambios opa viene orco al cuerpo uppercut que conecta responde el loco con todo wow qué pelea qué corazón quién la quiere más combinación del loco escuchen a Monterrey quién ves con más energía Claudio me parece que orco está agarrando buen momento pero cada vez que intenta ir hacia adelante loco se le planta se le planta y lo se le planta y lo golpea duro combinación del loco impresionante qué pelea qué emoción oh conectó el uppercut y viene oh rodilla voladora qué show que están dando tendría que seguir con las patadas Claudio está escondiendo los uppercuts el uppercut está escondiéndolo muy bien el orco impresionante oh ilegal 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 habla porque eso fue ilegal bien el árbitro Mike Beltrán en ese momento así es la experiencia de Mike Beltrán pudo determinar porque fue una posición un poco rara pero los golpes uno no puede patearle la cabeza ni usar un talón a un rival que está en el suelo y lo costaba claramente a ras de lona así que es muy posible que vamos a ver es muy posible que vamos a ver que le resten un punto es muy posible porque fue un golpe claramente ilegal el árbitro se dio cuenta al instante un árbitro con tanto recorrido y toda la trayectoria como Mike Beltrán y el público se está volviendo loco no qué momento y qué historia porque se estaba andando con todo ahora un golpe ilegal calienta la situación un poco más le da tiempo al loco recuperarse también porque se comió ese uppercut así es y puede cambiar el rumbo de la pelea bueno en este caso fue culpa del orco pero esto le favorece como dices al loco bueno no sé cuánto favorece esa patada a la cabeza no porque le favorece para recuperarse porque puede tomarse el tiempo que quiera ahora qué corazón de estos dos guerreros el último combate en la carrera del gran wow está muy lastimado yo creo que la luta la puede parar está muy muy mareado no es una buena señal qué lástima por eso tan buena pelea que termine por un golpe ilegal sería el doctor lo está revisando vamos a ver le tienen que hacer preguntas ¿no? cuántos dedos háblame de esta situación en la repetición vamos a ver esa repetición está en una posición perfecta el orco no se equivoca se equivoca fue una tontería lo que es fue un golpe bastante creativo y el público lo está viendo por eso el abucheo mirále la nariz mirá la nariz de orco cómo está y orco dice que quiere pelear ricardo el loco areola quiere seguir fue un golpe creativo por parte de orco pero bastante ilegal uy qué gancho qué gancho hace rato venía preparando sus uppercats muy bien el orco qué corazón del loco te quiere todo Monterrey loco menos un punto estaba claro que le iban a quitar un punto al orco como te mencioné antes de la pausa pero mirá cómo está la nariz del orco a ver cómo está la pierna del loco qué combate todos de pie más de 4.000 llenaron no hay un boleto y sigue la pelea loco orco combinación del loco que está enojadísimo por esa patada ilegal oh y de nuevo Láperca tiene que tener cuidado está agachando demasiado la cabeza el orco ya le leyó ya le leyó la agachada de cabeza y lo está recibiendo con el gancho vienen derechas del loco patada abajo zurda que conecta cuánto más tienen se resbaló el loco y tiene la espalda el orco tiene que tener cuidado en esta posición qué puede hacer Claudio Pueyes el príncipe de Perú peleador de UFC para escaparse de aquí el loco Ariola empezar a sentarse contra la reja sacárselo de encima un poco empezar a sentarse contra la reja lo he dicho muchas veces esta noche pero es que es algo que tienes que usar todo el tiempo sobre todo en artes nacionales mixtas que tienes la opción de la reja está buscando un darse una sangulación darse orco se está acercando se está acercando la orque todavía falta un minuto y 40 segundos en este asalto sí puede ser puede ser la quiere terminar el orco parece que parece que sí parece que la tiene la soltó hoy orco buscando un codazo si lo puede soltar la puede terminar está de pilla y está el codazo otro codazo de orco qué corazón del loco qué aguante de orco qué pelea qué guerreros MMA México sigue buscando ese darse tiene que buscar cerrarlo del antebrazo si es que no cierren el bíceps ahora sí lo cerró el bíceps lo cerró el bíceps es muy posible que se acabe la pelea todavía falta un minuto en el asalto no pero se le va se le está yendo qué corazón del loco codazos del orco sangre en la cara del loco excelente round and pound del orco orco con la nariz fracturada ahora tratando de terminar la pelea codazos al loco Mike Beltrán de cerca pensando en pararla el loco dice no loco tiene que sacar el brazo que tenía debajo de la pierna y cubrirse está teniendo un brazo bajo de la pierna por nada y todavía faltan 17 segundos tratando de sobrevivir ese orco parece que la van a parar faltan 10 segundos no la pares Mike otro codazo qué pelea qué momento la va a parar últimos defiéndete termina el asalto salvado por la campana qué momento Mike Beltrán dijo defiéndete y la campana lo salvó así es definitivamente estuvo muy muy cerca de intervenir el combate le estuvo llamando la atención escuchen al público qué momento igual que la primera pelea orco tenía la pelea ganada después de dos asaltos y el loco de nada sacó toda la energía y en el tercer asalto ganó la pelea vamos a ver si tiene la misma energía el loco hoy háblame de las repeticiones qué asalto increíble lo ha estado timeando bastante bien el loco con ese uppercut me gustó mucho cómo conectó esos uppercuts y sus ganchos impresionante no le hizo todo el daño ahí mira uno tras otro sigue conectándolos loco tira también sus golpes pero son un poco más cortos entonces está fallando mucho está tirando al aire y una vez que lo llevó a ras de lona el dominio contra el turn and pound fue sólido la posición fue sólida estuvo cerca de finalizarlo con los ahorques darts y el árbitro estuvo a punto de intervenir Michael Trang casi para la pelea están revisándolo una vez más porque puede que haya un palo de doctor creo que sí si a veces tienen que proteger al peleador de sí mismo el loco está haciendo una gran pelea tiene mucho recurso tiene 44 años pero es su última pelea son los últimos 5 minutos se acabó la pelea últimos 5 minutos y gana el orco y termina la pelea gran victoria del orco gran corazón del loco que rivalidad que pelea que corazón del loco excelente y también del orco gran corazón del loco para querer continuar peleando luego ese golpe ilegal y se siguió fajando hasta el último pero ese ground on pound al final del segundo round de parte del orco fue un ground on pound fuerte fue un ground on pound intenso y el loco lo aguantó se fue a la campana y el árbitro el doctor decidió parar la pelea al final del asalto me parece una buena decisión que pelea la uno fue espectacular esta también lástima que a los 44 años ya no podía más el loco y Mike Beltrán decidió y los doctores terminar la pelea pero que carrera aplausos para el loco a Riola una gran carrera y gran victoria de Iván Orco Pérez Hugo Elcaba los gritos de orco los gritos de loco y muchos gritos y gritos para otra otra quieren ver la tercera no sé si después de este combate pero que pelea saludos a Goyito Pérez el hermano del orco que está ahí que momento que pelea que combate que noche Claudio Pueyes buenísimo buenísimo realmente mucha emoción grandes combates esta noche y todavía falta mucho más tenemos cachetada Guajolatera tenemos el concierto de millonario pero que gran combate orco loco dos Iván orco Pérez con la victoria frustración no buenísima que que forma de ganar que manera de dejar las cosas claras al final de ese round el orco Iván Pérez Rubalcaba ahora el loco entró bailando gozando y tenía la pelea tenía el knockout dos golpes y ahí la tenía y se le acabó el tiempo en el segundo asalto orco la iba a terminar y se le acabó el tiempo pero el doctor y el árbitro dijo esto no va para más así es vamos con Celeste Santana y la decisión oficial y el ganador de la noche por decisión de los médicos en el segundo round Iván orco Rubalcaba Víctor Dávila le da el cinturón de MMA México el rey ahora de Monterrey va a tener que defender ese cinturón el año que viene se retira el loco Areola ¿cómo te sientes? yo también los quiero cabrones aquí está Papa Orco gracias 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 a todos mi público a toda la orquiza a toda la orquiza presente gracias el loco ahí está el loco que canta y baila échale porras estos artes marciales me gusta muchachos gracias a todos gracias a Master Big al Vavo a Adrián Marcelo al MMA México y a Multimedios que que hacen esto posible gracias gracias una vez más y aquí está Greya Monterrey un aplauso loco el estadio es tuyo es tu público esta es mi última pelea raza esta es la última vez que los veo aquí arriba y creen que fue justo este pedo pura verga no me voy esto no se acaba aquí gracias Monterrey gracias Iván gracias MMA México gracias a todos aquí está el loco y aquí voy a estar siempre gracias leyendo un poco sonó que posiblemente la tercera yo creo que no se va a retirar van a ser una tercera como para ya acabar las cosas y ahí queda pero si esta fue la última aplausos para el gran Ricardo el loco Arreola que carrera pero me gustaría ver y veo posible a Lorco defendiendo el cinturón frente al loco Arreola de nuevo yo regreso venís de todas maneras él es el príncipe de Perú Claudio Pueyes yo soy Pablo Alcina gracias a todos que nos escucharon ahí en el octágono está el gran Master Vic Vic Dávila su hijo Tori Dávila al lado de él que han hecho un gran evento MMA México regresa aquí está Monterrey quieren una tercera revancha si quieren una tercera revancha aquí estoy esto no se acaba aquí gracias Víctor gracias MMA México gracias Monterrey yo quiero la tercera quieres la tercera Claudio así es quiero ver esa tercera pelea una vez que guerra yo no estuve en la primera tuve el honor de estar en la segunda contigo Pablo pero esa tercera es inevitable hasta el loco la quiere vamos a ver que se calme un poco que lo piense bien y que regrese para esa tercera pelea lo levantan al orco gran trabajo de Celeste Santana de el príncipe de Perú Claudio Pueyes yo soy Pablo Alcina un gran trabajo de todo el equipo técnico en esta parte de MMA México que cerramos la parte de artes marciales mixtas pero tenemos mucho más cachetada guajolatera y también el concierto de millonario felicidades orco el rey de Monterrey acabamos de vivir el evento más grande de artes marciales mixtas en la historia del deporte en México un aplauso fuerte para la promotora señores Víctor Dávila él fue la persona que trajo la promoción de los eventos de artes marciales mixtas a México en el año del 2000 hace casi 24 años y hoy se consolida como el evento más grande que se ha hecho casi 5 mil almas aquí todo un éxito este evento muchas felicidades a los peleadores felicidades a loco que hizo una gran pelea felicidades a loco por su victoria Víctor me quito el sombrero felicidades por este gran evento hoy se demostró el trabajo muchas felicidades gracias Juan Pablo Morroquín presidente de la operación de arte más de los ministros de México 16 de marzo quien quiere venir al siguiente evento de México la fecha está pactada con multimedios con el gimnasio Nuevo Unido 16 de marzo vamos a hacer un gran pricks van a ser 5 divisiones de peso diferente en donde se va a repartir un millón de pesos entonces gracias por haber venido a esto pero no se ha acabado aquí racita vamos a hacer una pequeña pausa para que vean Cachetago Colotera y después con el mili los invitamos a que se que nosotros son 10, 20 minutitos en los que van al baño se echan un chupe lo que sea aquí los esperamos con Cachetago Colotera gracias Ubaldo que momento cerramos la parte de MMA México en nombre de Claudio Pueyes el príncipe de Perú yo soy Pablo Alcina yo he narrado UFC he narrado series mundiales he narrado fútbol y te comento que esta noche MMA México ha sido igual de especial que cualquiera de esas y que corazón aplausos a todo el equipo aplausos a Master Vic Víctor Dávila y su hijo Tory Dávila y todo el gran equipo de MMA México una pausa y volvemos con mucho mucho más gracias